Capítulo 621 Un precio razonable a las 8 de la mañana, a pesar de que el sol ya había salido, unas nupes pesadas flotaban en el cielo. El sol no pudo pasar, por lo que apenas iluminó el cielo en el este. La fina lluvia cayó, cubriendo una choza dentada, donde estaba el mercado matutino del Club de la Espada. Después del día del juicio final, a la gente ya no le importaba la pulcritud y la belleza. Los puestos en el mercado utilizaron diversos materiales para evitar la entrada del agua de lluvia, por lo que las lonas, las planchas de hierro y muchas cosas que cubren cosas extrañas pueden verse en todas partes. Mirando desde lejos, el mercado era como un barrio bajo. Como la persona a cargo del mercado temprano, Fujita también levantó la lona temprano, para que sus esclavas pudieran evitar la exposición a la lluvia. Eso no es porque era un hombre amable. Simplemente no quería tener que lidiar con más problemas en este ambiente pobre. Si sus esclavos se resfriaban, podría convertirse en neumonía. En cuanto a Fujita, su parte superior del cuerpo estaba desnuda, y estaba sentado en una silla de cuero con un látigo de cuero en la mano, esperando perezosamente a los clientes. Según su experiencia, el negocio era lento por la mañana, pero hoy era una excepción, ya que se sorprendió al ver un autobús turístico familiar entrando al mercado. Era difícil olvidarlo porque, aparte de Jian Liu Shi, nadie más estaba dispuesto a conducir un vehículo tan conspicuo y pesado en este mundo post-apocalíptico. Fujita recordó de inmediato al joven que había usado tres núcleos mutantes para comprar siete esclavas. ¡Genial! La oveja gorda está aquí otra vez. Pensó Fujita alegremente. Fujita se levantó para saludar a Jian Liu Shi. En el grupo de esclavos de hoy, dos de ellas eran niñas chinas, y él planeaba venderlas a Jian Liu Shi, ganando un montón de dinero. Buenos días. Qué gusto verte de nuevo. ¿Has venido a comprar más esclavos? Si es así, entonces es tu día de suerte. Esta vez, tengo once esclavos, y dos de ellos son estudiantes chinas. ¿Estás interesado? Preguntó Fujita con emoción en el momento en que Yin se desaceleró. Jian Liu Shi reconoció la voz y lo miró con una sonrisa. Oh. Once en total. Inicialmente, había venido con un plan completo en mente, pero no le importaba comenzar con el aperitivo, que estaba barriendo todo el mercado. Sí, son todos los mejores. Tres de ellos siguen siendo vírgenes. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría experimentar lo que es desflorarlas? Fujita reveló una sonrisa desagradable y extendió tres dedos. Tres núcleos mutantes. Mientras me entregues tres núcleos mutantes, puedes quitártelos a todos. Fujita exigió un precio exorbitante de nuevo. En su mente, Jian Liu Shi era la gallina que ponía huevos de oro. Un precio razonable por cierto. Dijo Jian Liu Shi. Luego, alcanzó su bolsillo y sacó tres núcleos mutantes. Fujita sonrió, mientras que sus ojos casi salieron de su cabeza por la emoción. No esperaba que Jian Liu Shi diera una respuesta tan rápida, y ni siquiera tratara de negociar por encima de eso. En realidad, los once esclavos cuestan menos de un núcleo mutante. En la mente de Fujita, Jian Liu Shi era un tipo tonto. Oh, mi querido muchacho, si quieres comprar más esclavos en el futuro, por favor, ven a buscarme. Se los venderé al precio más bajo posible, dijo Fujita con una sonrisa astuta antes de entregarle a Jian Liu Shi su tarjeta de visita. No necesito tu tarjeta. En su lugar, debería darte los tres núcleos mutantes que pediste, respondió Jian Liu Shi, lanzando los núcleos mutantes. Leer en tu novela Ligeracom mientras estaban en el aire, los tres núcleos mutantes exudaban un resplandor azul, mientras cruzaban la corta distancia como balas. En el siguiente instante, los núcleos penetraron el pecho de Fujita, perforaron su corazón y salieron de su espalda. De repente, una corriente de sangre salió de la herida de Fujita, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Fujita fijó sus ojos en Jian Liu Shi con terror antes de mirar su pecho. El miedo y la desesperación se apoderaron de él cuando vio la herida sangrienta. La sangre todavía estaba saliendo, pero debido a la presión arterial baja de Fujita, se derramó mucho más lentamente. Pronto, una ola de dolor insoportable en su corazón golpeó a Fujita. Sus músculos faciales se contrajeron, y luego se desplomó en el suelo. Mientras tanto, fue testigo de tres núcleos manchados de sangre volando de regreso a las manos de Jian Liu Shi. Imposible. Fujita encontró toda la situación extraña, incapaz de dar una explicación razonable. No podía entender cómo los núcleos mutantes podían llevar una fuerza tan aterradora. Además de eso, Jian Liu Shi parecía haberlos lanzado de manera casual. Fujita cerró los ojos, dejando su último aliento. Alguien fue asesinado. Gritó un hombre. Los transeúntes se sorprendieron. En cuanto a los esclavos, estaban completamente asustados y mirando a Jian Liu Shi con expresiones de asombro. Les costó aceptar que Jian Liu Shi realmente lo había matado. Después de todo, en su mente, Fujita era un tipo bastante fuerte y el hombre que estaba a cargo de sus vidas. Eres libre. Espera aquí unas horas y los miembros del OMTEN vendrán a llevarte con ellos. Independientemente de su nacionalidad, todos pueden unirse al OMTEN. De lo contrario, puede unirse a una organización de su elección, dijo Jian Liu Shi mientras los mira. De hecho, muchas otras organizaciones estaban ubicadas en esta área, pero todas estaban oprimidas por el Club de la Espada. Mientras Jian Liu Shi destruyera el Club de la Espada, todos llevarían una vida mejor. Sin embargo, Jian Liu Shi estimó que solo LOMTEN podría florecer y reinar de manera suprema. En este traidor mundo post-apocalíptico, nadie podría juzgarse y una batalla por recursos o sobrevivientes fue correcta o incorrecta. Esta vez, el llamado nacionalismo fue solo un disparador. Atrapa a esa persona. Él es el asesino. En realidad mató a Fujita. No lo dejes escapar. El mercado cayó en un estado caótico. Los esclavos huían en pánico, mientras que todos los miembros del Club de la Espada rodeaban a Jian Liu Shi. Jian Liu Shi estaba jugando felizmente con los tres núcleos mutantes manchados de sangre, saboreando la sensación de su nueva habilidad. Ahora podría infundir una fracción de su energía en objetos y moverlos desde una distancia. Aunque todavía no se había familiarizado con su nuevo poder, Jian Liu Shi creía que la práctica hace la perfección. Capítulo 622 Llevando la lucha a la sede atrapa a ese hombre. Él mató a Fujita. Cógelo. Bájate. Inmediatamente. El personal responsable de mantener la seguridad del mercado había llegado. Todos estaban armados hasta los dientes y apuntando con sus armas a Jian Liu Shi. Sin embargo, Jian Liu Shi estaba sentado tranquilamente en el asiento del pasajero, mirándolos con calma. ¡Shiju! Gritó Jian Liu Shi. Ran Shi Yu asintió, y luego ella extendió su campo espiritual. Ella transmitió las ondas cerebrales de Jian Liu Shi, pasando sus palabras a la mente de todos. Todo el mundo debería alejarse a la vez. Tienes tres segundos para bajar tus armas. Después de eso, no importa quién sea, serás considerado como mis enemigos. Solo hay un resultado para mis enemigos. La muerte. Jian Liu Shi no era un demonio sediento de sangre. Claramente sabía que en cualquier organización, los miembros ordinarios eran inocentes. Tres segundos. Un hombre de mediana edad, feo y feroz, con una ametralladora, salió de la multitud y se acercó al autobús turístico. El hombre de mediana edad se burló. Tres segundos son demasiados. Desde que mataste a uno de mis compañeros, te enviaré de camino al infierno. Antes de que el hombre de mediana edad terminara de hablar, su ametralladora arrojó una larga lengua de fuego y balas. El hombre de mediana edad era el capitán de un escuadrón, así como el compañero de Fujita. La mayoría de los esclavos que Fujita poseía habían sido capturados por ese hombre. Naturalmente, la muerte de Fujita fue similar a cortar su árbol de dinero. Mátalo. Varios jóvenes alrededor del hombre de mediana edad dispararon al mismo tiempo. Pertenecían al mismo tiempo, y sin embargo, su capitán había atacado, no podían quedarse atrás. Numerosas balas golpearon el parabrisas, causando interminables chispas. Sin embargo, no importa cuántas balas hayan derramado, no fueron efectivas contra el autobús turístico. Después de tantas mejoras y mejoras, las balas comunes ni siquiera podían dejar una huella en él. Van. 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 Leer en tu novela ligera con muchas balas rebotaron después de golpear el autobús turístico. Las balas simples del núcleo principal no rebotaban, ya que eran blandas, pero las que tenían núcleo de acero duro lo hacían casi a la misma velocidad. Ah. De repente, varios gritos sonaron desde la multitud mirando la batalla. Fueron disparados por las balas rebotadas, y muchos de ellos resultaron gravemente heridos mientras que otros murieron en el acto. Cayeron al suelo uno por uno. Huir. La multitud dispersa todas las direcciones. El mercado cayó en caos y muchas personas resultaron heridas en el proceso. U. ¿Un coche a prueba de balas? El hombre de mediana edad se quedó asombrado cuando notó que no había ni un rasguño en el autobús de la gira. En términos generales, incluso si el autobús turístico estuviera equipado con el mejor vidrio a prueba de balas, las balas deberían haber dejado enormes grietas en forma de telaraña. Sin embargo, solo unas pocas marcas blancas se podían ver en el parabrisas. Era simplemente inexplicable. Ya que quieres morir, satisfaceré tu deseo. Cuando la voz de Jian Liu Xi simplemente cayó, una gran y densa red de electricidad salió disparada del autobús de la gira, casi envolviendo a todos los miembros de ese equipo. Los más débiles se quemaron hasta quedar crujientes, mientras que los más fuertes temblaron de dolor. Aunque no fueron asesinados de inmediato, su dolor intenso e insoportable les hizo desear haber muerto en su lugar. Después de presenciar la escena sangrienta, nadie se atrevió a acercarse más al autobús turístico. En cuanto a los guardias del mercado, comenzaron a huir lo más rápido posible. En ese momento, Ying pisó el acelerador y se dirigió a la sede del SWORD CLUB. Corrieron hacia esa dirección porque Yuyue Kong sabía dónde estaba ubicado. Mientras tanto, el autobús turístico a la velocidad del rayo estaba cubierto por una capa de electricidad furiosa. Mientras un tipo desafortunado se acercara al autobús turístico, serían bautizados por la corriente de Jian Tuin. El nivel de las lesiones que recibirían dependería de cuán fuertes fueran esas personas. ¡Bum! Bajo la guía de Yuyue Kong, Jian Liu Xi se abrió camino a través de un muro de concreto, destruyéndolo. A medida que los trozos de concreto volaban en todas direcciones, una gran parte del alambre soldado en la pared de concreto fue arrancada. Como era de esperar, el autobús turístico de Jian Liu Xi era imparable. Así, llegaron a la sede rápidamente. Dadada, dada a innumerables balas fueron disparadas desde todas las direcciones, pero el autobús de la gira no recibió el menor daño. De repente, un silbido agudo resonó en toda la zona. Era el sonido de un lanzacohetes. Alguien había lanzado dos cohetes antitanque altamente explosivos contra el autobús turístico. Jian Liu Xi reaccionó de inmediato, ya que había presenciado de primera mano el poder de tal cohete. Si su autobús turístico fuera golpeado, sería bastante molesto. Jian Liu Xi lanzó dos bolas de acero, que fueron infundidas con energía azul. Las bolas eran tan rápidas que parecían haberse teletransportado. En el siguiente instante, golpearon con precisión los dos cohetes. La onda expansiva generada por la explosión de los cohetes se extendió en todas direcciones, casi matando a todos los miembros del club de la espada cerca del punto de impacto. Afortunadamente, el autobús turístico de Jian Liu Xi no se vio afectado y se dirigió hacia el edificio principal sin detenerse. Al mismo tiempo, Yi impresionó un botón. Era el tan esperado Air Cannon. Se vertió luz negra en el cañón, y luego una onda de aire condensada en forma de haz cortó el aire, barriendo todo lo que se interponía en su camino. ¡Bum! La puerta de metal en frente del edificio fue abierta por el aterrador ataque. Las dos puertas gruesas de hierro, que estaban conectadas a la puerta y que pesaban casi una tonelada cada una, se deformaron y se lanzaron volando en el aire. ¡Detengan el coche! Gritaban varios miembros. Desafortunadamente para ellos, estaban envueltos por la corriente de Jian Zuiying antes de que pudieran actuar. Pero entre el grupo de personas, algunos de ellos eran poderosos, y uno de ellos incluso se liberó de la corriente. Nivel 2 paranormal. Jian Liu Xi frunció el ceño. Ya era hora de que conocieran a los miembros más fuertes. Lo que sorprendió fue que aparecieron cuatro paranormales más de nivel 2 simultáneamente. Parecía que el club de la espada era de gran importancia para Génesis. ¡Excelente! ¡Planee encontrarte, pero quién hubiera pensado que vendrías a llamar a mi puerta! La voz magnética llamó la atención de Jian Liu Xi, y miró hacia el segundo piso del edificio. Parado derecho en la barandilla del segundo piso, había un hombre vestido con un uniforme militar. El hombre medía casi 1,9 metros de altura y llevaba un arma pesada, cuyo mango largo sólo podía verse desde afuera. En el momento en que Yeyue Kong vio a ese hombre, su rostro se puso pálido y su respiración se volvió pesada. Evidentemente, ella conocía a ese hombre y le tenía mucho miedo. Capítulo 623, Tsukuyomi. ¿Y Yeyue Kong, quién es esta persona? Preguntó Jian Liu Xi. La repentina aparición y fluidez del hombre en chino había sobresaltado a Jian Liu Xi. Había que saber que a los japoneses les resultaba difícil hablar en chino sin acento, pero ese hombre lo había hecho. Él es Tsukuyomi, el líder de Génesis en Japón. ¿Tsukuyomi? ¿De verdad? ¿No es el nombre de uno de los tres dioses retratado en los mitos y leyendas japoneses? Exclamó Jian Liu Xi. Ese hombre exuda un aura feroz. Jian Liu Xi era consciente de que el objetivo de Génesis era la divinidad. Buscaban la inmortalidad y el poder absoluto, transformándose de la gente común a los dioses. Los nombres que los defensores habían elegido lo mostraban claramente. Los mejores ejemplos fueron dos individuos, Shen Ai y Shen Kui. En chino, Shen se refería a Dios, mostrando su ambición audaz. Sí, él es uno de los defensores de Génesis. Sin embargo, no es un tipo normal, ya que ya ha completado la primera evolución de la vida. Respondió Ye Yue con con gravedad. Oh. Jian Liu Xi se sorprendió, y se preguntó que se llamaría la primera evolución de la vida. Es uno de los miembros que se unieron a Génesis poco después de que se estableció. Completar la primera evolución de la vida significa que puede vivir entre 200 y 300 años. Ya tiene 80 años. Si lo observas atentamente, puedes ver que está en sus primeros 30 años. Hay cuatro personas así en Génesis, incluido mi padre fallecido. La explicación de Ye Yue con dejó a Jian Liu Xi asombrado. Respiró profundamente porque la edad real de Tsukuyomi era demasiado exagerada, rivalizando con los vampiros de las películas. Durante una vida tan larga, ¿cuántos cambios históricos pudieron haber presenciado esas personas? La historia de los Estados Unidos, desde la guerra de independencia hasta el presente, fue de unos 200 años. ¿Estás explicando mi historia? Puedes introducirlo lentamente, dijo Tsukuyomi, y luego saltó de la barandilla. Mirando de cerca, Jian Liu Xi se dio cuenta de que Tsukuyomi estaba usando una gabardina militar. El abrigo militar, así como el uniforme, eran anticuados, probablemente de hace medio siglo. Era como si Tsukuyomi hubiera viajado en el tiempo desde hace medio siglo hasta el presente. Bueno, era más apropiado decir que el tiempo había dejado de afectarlo, por lo que pudo vivir hasta ahora con su aparición en los años 30. Solo ahora Jian Liu Xi entendió por qué Génesis era tan atractivo. Señorita Ihe, he sido testigo de su crecimiento. ¡Qué hermosa eras! Es una pena que tu padre fuera un hombre idiota y tope. Originalmente, planeamos recuperarnos y aumentar nuestro poder hasta que tuviéramos la mejor edad, que se describe en la reliquia de la civilización perdida. Deberíamos haber aprovechado esa oportunidad y convertirnos en dioses. Sin embargo, su padre solo quería orar por la salvación del mundo, con la esperanza de que pudiera volver a su estado normal. Pero no queríamos volver a ese estilo de vida aburrido y aburrido. Los humanos trabajaron, comieron y se criaron todo para esperar la muerte final. Señorita Ihe, todavía hay tiempo para usted. Mientras me permitas implantarte una semilla mental, puedo ayudarte a reanudar tu apariencia. Entonces, te daré la fuerza más fuerte y te daré la eterna juventud. ¿Qué te parece? La voz de Tsukuyomi puede ser atractiva, pero los ojos de Ieyuekong todavía estaban fríos y emanaban su intención de matar. Ella sabía que tres personas eran responsables de la muerte de su padre, y una de ellas era Tsukuyomi. ¿Cómo podría ella convertirse en una subordinada del asesino de su padre? Capitán Hian, debe tener cuidado. Esa espada detrás de él es una de las armas que se encuentran en esa reliquia, recordó a Ieyuekong con cuidado. Leer en tu novela ligera como una ola de emoción recorrió el corazón de Hian Liusi. Quería presenciar el poder del arma misteriosa. Oh, pobre niño. Es una pena. Ya que has tomado tu decisión, te ayudaré, Geruño Tsukuyomi. En ese momento, de repente saltó alto, sacando la espada larga. De hecho, su forma era bastante extraña. Tan alto. Estás cortejando a la muerte. Gritó Hian Liusi, y al mismo tiempo, apuntó a Tsukuyomi con el rifle de francotirador. Incluso si los humanos pudieran flotar en el aire como Shenai, sus acciones no podrían ser tan flexibles como lo eran en la Tierra. En cambio, sus trucos le dieron a Hian Liusi más oportunidades de luchar contra ellos. La energía azul de Hian Liusi cargada en el proyectil perforante de la armadura en un abrir y cerrar de ojos. El gatillo estaba a punto de ser jalado, y la bala estaba lista para irse. Pero en este momento, Hian Liusi sintió que el tiempo que lo rodeaba parecía haberse solidificado al instante. Su movimiento extremadamente ágil parecía estar congelado. Se sentía tan lento como un caracol en este momento. Sin embargo, Tsukuyomi se apresuraba hacia ellos como un guepardo. Esa fría hoja cortó el aire, apuntando al pecho de Hian Liusi como si Hian Liusi no tuviera ninguna intención y oportunidad de esquivar. ¿Por qué? Hian Liusi aturdió. Hermano Hian, esquiva rápido. Justo en ese momento, el grito de Ran Shiyu lo despertó como un rayo en un cielo despejado. Hian Liusi se golpeó la lengua y se despertó. Luego, se retiró rápidamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que él lo esquivara. Afortunadamente, Hian Zuiying y Xian Xuei se unieron a tiempo. De repente, los vientos con la fuerza de un huracán comenzaron a soplar. Entonces, un relámpago brilló, y el trueno retumbó. Como resultado, Hian Liusi esquivó a una velocidad extremadamente alta. Las dos chicas cooperaron perfectamente. Uno era responsable de repeler al enemigo, y el otro era responsable de rescatarlo. Por lo tanto, Hian Liusi apenas escapó con su vida. Ilusiones. Se dijo Hian Liusi a sí mismo. Tsukuyomi no solo era poderoso, sino que también era bastante bueno en el uso de ilusiones. Puede ser su carta de triunfo. Incluso Hian Liusi se vio afectado por la extraña fuerza y casi fue cortado por Tsukuyomi. En las batallas entre los mejores paranormales, Hian Liusi tuvo que prestar casi toda su atención. Los paranormales tenían varias habilidades, y nadie sabía qué podría pasar después. Como dice el viejo refrán, una flecha lanzada desde una emboscada es algo difícil de evitar. Hian Liusi ejercitó la más alta vigilancia. No podía permitirse cometer un segundo error. O bien. Todas las mujeres a tu lado no son simples. Tsukuyomi se quitó los guantes blancos que ahora estaban ennegrecidos por la electricidad, y dijo con una extraña sonrisa colgando en su rostro. Desafortunadamente, solo pueden ayudarte a prolongar tu vida un poco más. No te preocupes más tarde, te ayudaré a cuidarlo. Hian Liusi se calmó y dijo. ¿Has revelado todos tus trucos? Es mi turno. Capítulo 624, Espada de Reliquia en la sede del Sword Club, Hian Liusi y Tsukuyomi estaban a unos 20 metros de distancia, mirándose el uno al otro. Hian Liusi sostuvo su rifle de francotirador, y ya había infundido su energía azul con sus balas. Después de absorber continuamente 5 núcleos mutantes de nivel 2, su poder de combate había mejorado enormemente. No cabía duda de que el poder de tiro de Hian Liusi sería cada vez más poderoso. Oh, tu rifle de francotirador. Bueno. He escuchado de Shen Kui que la velocidad de tus balas era extremadamente alta con un terrible poder de penetración, dijo Tsukuyomi, sonriendo. Bueno, escuchar eso no cambiará la situación. Incluso si puedes detectar los peligros por adelantado, no podrás esquivar mis balas. Puedes intentarlo, dijo Hian Liusi, al mismo tiempo que aprieta el gatillo. Una luz azul mortal cruzó el cielo. Nadie reaccionó en absoluto. La charla de Hian Liusi fue atrapar a Tsukuyomi con la guardia baja. En este tipo de confrontación de vida y muerte, por supuesto, se deben utilizar tácticas divisivas sin escrúpulos. La velocidad del proyectil perforante de la armadura era cerca de 20 veces la velocidad del sonido, junto con la energía de la luz azul, era irresistible. Tsukuyomi actuó casi al mismo tiempo cuando Hian Liusi apretó el gatillo. Sin embargo, él no esquivó. En cambio, sacó su larga espada. Un sonido metálico vino de la espada larga, y al instante siguiente su forma cambió. Desde su sección acanalada se extendieron muchas piezas de metal, formando un escudo. El proyectil perforante de armadura disparó sobre este escudo sin disminuir la velocidad. El fuerte impacto envió al cuerpo de Tsukuyomi hacia atrás, mientras que sus pies dejaron profundas marcas de arrastre en el suelo. Tsukuyomi en realidad había bloqueado la bala de Hian Liusi. Bueno. Excelente puntería. Ja ja ja. Incluso mi brazo sintió el dolor. Tsukuyomi rió ruidosamente. Luego, miró el escudo en sus manos, revelando una expresión de sorpresa. En el centro del escudo había un llamativo agujero de bala con un proyectil perforante de armadura completamente deformado e incrustado en él. Oh. Pensar que pudiste dejar un agujero de bala en mi escudo. Increíble e increíble. Una vez usé este escudo para bloquear rondas de 25 milímetros. No importa cuántas rondas golpearan mi escudo, no habían dejado ni rastro en él. Afortunadamente, esto está hecho de una aleación con memoria de forma, por lo que se recuperará pronto. De lo contrario, me sentiría apenado. Tsukuyomi tocó su escudo como si acariciara a una mujer amada. Jian Liu si frunció el ceño cuando vio eso. No esperaba que la espada larga pudiera cambiar de forma. Las armas de la reliquia parecían ser increíbles. Hermano Jian. Gritó Ran Shiyu. Leer en tu novela ligera con Jian Liu si saltó sin pensarlo dos veces. El lugar donde estaba parado anteriormente fue cortado por el repentino corte de Tsukuyomi. Sin embargo, al mismo tiempo, a 20 metros de Jian Liu si había otro Tsukuyomi, que acariciaba su escudo. Ilusiones otra vez. Jian Liu si suspiró. Tsukuyomi apareció y desapareció como una sombra. De hecho, fue difícil para Jian Liu si adivinar cómo actuaría a continuación. Las ilusiones de Tsukuyomi podrían incluso afectar sus intuiciones. Es terrible Jian Liu si estaba preocupado porque no podía seguir confiando en Ran Shiyu todo el tiempo. Oh. Has esquivado otra vez. Tsukuyomi sonrió. De repente, Jian Liu si sintió que el Tsukuyomi que habló no era el verdadero sino una manifestación de energía. Maldita sea. Gritó Jian Liu si cuando tuvo un presentimiento. Luego, volvió la cabeza y miró el autobús turístico. Mientras tanto, vio el cuerpo de Tsukuyomi apareciendo frente al autobús turístico. Él blandió su espada larga y cortó el parabrisas. Evidentemente, el objetivo de Tsukuyomi era Ran Shiyu, quien estaba sentado y observándolo cuidadosamente detrás de él. Como la persona que podía ver a través de sus ilusiones, Tsukuyomi, naturalmente, quería matarla primero. La espada de Tsukuyomi aterrizó pesadamente en el parabrisas, y tembló violentamente como un terremoto de gran magnitud. Una parte de la cueva delantera del autobús turístico, mientras que las grietas en forma de telaraña cubrían el parabrisas. Sin embargo, el ataque no fue suficiente para romperlo. ¡Ah! Gritó Ran Shiyu. Sintió una fuerza de huracán barriendo su cuerpo, y las poderosas ondas de sonido le provocaron mareos. Fue difícil para ella soportar un impacto tan fuerte. Hermana Shiyu. Jian Zuiying sostuvo a Ran Shiyu inmediatamente. Una ola de shock golpeó a Jian Zuiying cuando vio el terrible estado del parabrisas. Ella había presenciado personalmente el parabrisas soportando la explosión directa de una granada. Sin embargo, Tsukuyomi y su arma casi la destruyeron con una sola barra. Uno podría decir cuán horrorosos e invencibles eran, respectivamente, el arma. Tsukuyomi solo necesitaba recortar una vez más, y él entraría. Una vez que eso sucediera, el resultado sería más que trágico. Pero, inesperadamente, Tsukuyomi no recortó de nuevo. Por el contrario, saltó hacia atrás y se protegió con el escudo. Tsukuyomi bloqueó la bala una vez más. Pero esta vez, frunció el ceño cuando el dolor de sus brazos fue más intenso esta vez. En el siguiente segundo, Tsukuyomi desapareció en el aire. Fue un truco extraño de hecho, acababa de usar su ilusión para lograr una especie de efecto invisible. Actualmente, Ranshi Yu se estaba recuperando, por lo que Tsukuyomi aprovechó la oportunidad para esconderse. Como tal, Jian Liu Shi, sin duda, cayó en una situación peligrosa. Capítulo 625, Ataque feroz. ¡Qué criatura tan lamentable! Tu vida llegará a su fin pronto. Inicialmente, queríamos invitarlo a unirse a nosotros, pero el canciller y yo sentimos que era demasiado peligroso para ser controlado. Es mejor evitar los problemas, por lo que matarte es la mejor opción. Es una pena que no puedas presenciar la unificación del nuevo mundo. En un futuro cercano, como máximo en dos años, nosotros, Génesis, seremos los que unificaremos el mundo. Desafortunadamente, ya no estarás entre los vivos. Don's Day ha destruido los gobiernos de todos los países y la infraestructura militar, lo que nos brindó la mejor oportunidad. Nos convertiremos en los fundadores de una nueva era. Una nueva era para la humanidad, pero tú desafortunadamente, no podrás disfrutarla. La voz de Tsukuyomi llegó desde todas las direcciones. Nadie podía decir dónde estaba. Jian Liu Shi estaba sorprendido, pero no dudaba de que Génesis tuviera tal habilidad. Desde el nacimiento del mundo hasta el presente, los humanos nunca habían tenido una era de gran unidad. Sin embargo, la ambición de Génesis era grande. Era probable que construyeran una nueva era pionera de la civilización humana con reliquias en las manos. Por supuesto, la premisa de todo esto debe ser que no hay un oponente fuerte para luchar contra ellos. Sin embargo, Jian Liu Shi no solo era un hombre recto, sino que también era dueño de Starseed. «Te equivocas. No quiero ser testigo del cumplimiento de tus estúpidas ambiciones. En cuanto a abrir una nueva era, soy más adecuado para hacer eso en su lugar», dijo. Tsukuyomi se sorprendió por lo que escuchó. Nunca pensó que Jian Liu Shi podría ser tan arrogante. «Ah. Ah. Tsukuyomi rió ruidosamente. Oh, esta es la mejor broma que he escuchado. Probablemente no lo sepas, nuestra organización ya ha unificado el continente norteamericano. Nuestro próximo objetivo es la región de Asia Pacífico. Japón, China y otros países del sudeste asiático, los uniremos a todos. En el futuro, el mundo entero estará bajo el control de la organización. Qué pena, eres realmente desafortunado». De repente, la densa intención de matar llenó la atmósfera. Tsukuyomi lanzó un ataque furtivo, mientras él todavía estaba hablando. Estaba claramente consciente de que Jian Liu Shi estaba enfocando toda su atención para luchar contra él. En este momento, Yeyue Kong encogió sus pupilas, pero no pudo ver a Tsukuyomi en absoluto. Se sentía asustada con mucha piel de gallina. Sin embargo, ella no era el objetivo de Tsukuyomi, sino Jian Liu Shi. Jian Tuiying y Xian Shui ahí estaban horrorizados. «Quieren ayudar, pero ya era demasiado tarde». Inesperadamente, Jian Liu Shi giró a su izquierda, levantando su rifle de francotirador. Luego, apretó el gatillo con el más mínimo indicio de vacilación y veloz. Incluso Yeyue Kong, que lo estaba mirando todo el tiempo, no se dio cuenta de la acción de Jian Liu Shi antes de escuchar el disparo. Él disparó, y Yeyue Kong estaba estupefacto. De hecho, la gente dispararía en un momento así debido al miedo. Pero ella sabía que Jian Liu Shi no era una persona así. Antes de que pudiera pensar más, Yeyue Kong vio un torrente sanguíneo que volaba en el aire. Entonces, una figura con la mitad de su cuerpo cubierto de manchas de sangre apareció de repente. Era Tsukuyomi. El proyectil perforante de la armadura de Jian Liu Shi había penetrado el hombro izquierdo de Tsukuyomi. Miró a Jian Liu Shi con incredulidad. «¿Cómo pudiste golpearme?» Leer en tu novela Ligera Kong. Tsukuyomi sabía que no era una coincidencia, pero Jian Liu Shi no era un paranormal psíquico. Además, por el momento, Ran Shi Yu no podía suponer una amenaza para él mientras se recuperaba. «¿Podría haber visto a través de mis ilusiones?» Desafortunadamente, Tsukuyomi no pudo reflexionar más sobre esto mientras Jian Liu Shi se lanzaba hacia él como una flecha liberada de un arco. Reaccionó instintivamente y usó su arma como escudo. ¡Bum! Se escuchó un fuerte sonido, seguido por los pasos desesperados de Tsukuyomi. Antes de que pudiera estabilizar su equilibrio, Jian Liu Shi se abalanzó hacia él. Jian Liu Shi reunió la energía azul en sus puños y lanzó un aluvión de golpes. En docenas de segundos, cientos de golpes habían golpeado el cuerpo de Tsukuyomi. La mano izquierda de Tsukuyomi estaba totalmente arruinada, mientras que la mano derecha, sosteniendo el escudo, estaba adormecida. Es por eso que sus acciones fueron lentas y torpes. «¡Ah!» Gritó Tsukuyomi con dolor cuando Jian Liu Shi le había golpeado el abdomen. Tsukuyomi sintió como si un camión enorme lo hubiera golpeado. Parecía que todos sus órganos internos estaban entrelazados. ¡Bum! Fue violentamente arrojado hacia atrás, chocando contra una pared pesadamente. Tsukuyomi hizo lo mejor que pudo para sostener su cuerpo a través de la espada mientras miraba a Jian Liu Shi aturdido. De repente, escupió un bocado de sangre, pero su cuerpo también desapareció. Tsukuyomi, que estaba de pie frente a Jian Liu Shi, desapareció y, al mismo tiempo, la espada lo cortó por un costado. Aunque Tsukuyomi estaba gravemente herido, todavía poseía una fuerza poderosa. Afortunadamente, Jian Liu Shi evitó el ataque como lo había previsto. ¡Bum! Mientras esquivaba, Jian Liu Shi disparó de nuevo. No muy lejos de él, Tsukuyomi reapareció. Levantó su espada, pero no tuvo tiempo suficiente para cortar cuando Jian Liu Shi le disparó a la pierna izquierda con rapidez. En el siguiente instante, un puño rodeado de luz azul apareció frente a Tsukuyomi. Este último levantó su escudo, pero Jian Liu Shi empujó explosivamente hacia adelante, golpeando su puño contra el escudo. Tsukuyomi no podía retroceder tropezando hacia atrás. Su brazo y pierna izquierdos estaban casi destruidos y, por lo tanto, perdió el equilibrio. Jian Liu Shi no dejó de atacarlo de nuevo. Las pupilas de Tsukuyomi se contrajeron violentamente al sentir una fuerte crisis de vida o muerte. Realmente se lamentó de que, hace apenas unos segundos, todavía estaba saboreando la sensación de decidir por la vida o la muerte de Jian Liu Shi. La lluvia feroz de golpes de Jian Liu Shi era más que Tsukuyomi podía manejar. Había hecho todo lo posible para protegerse contra los ataques, pero fue en vano. Yu Yu Ekon no podía creer lo que estaba pasando. Sin lugar a dudas, los golpes que golpearon el cuerpo de Tsukuyomi fueron crudos y sin refinar, pero sorprendentemente podrían causar mucho daño a Tsukuyomi, un hombre con habilidades superiores. Nadie se atrevió a imaginar que alguna vez lo verían en tal estado de historia. Jian Liu Shi se detuvo y se calmó. Su pecho ondulaba violentamente, y su cara estaba pálida. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero la mayor parte pertenecía a Tsukuyomi. Los puños de Jian Liu Shi estaban en mal estado, mientras que la luz azul que los cubría era extremadamente tenue. Indudablemente, Jian Liu Shi había consumido mucho poder durante esta batalla. Después de calmarse, Jian Liu Shi caminó y se paró sobre Tsukuyomi. Dime sorprendido, Jian Liu Shi se dio cuenta de que los ojos de Tsukuyomi habían perdido su brillo. Así, lo levantó, muerto. Jian Liu Shi suspiró. No esperaba que Tsukuyomi se suicidara en lugar de ser interrogado por Jian Liu Shi. No importa, aunque no hayas dado ninguna información, ya no puedes cambiar nada, dijo Jian Liu Shi y arrojó el cadáver a un lado. Entonces, él recogió el escudo. Aunque estaba hecha de una aleación con memoria de forma, no era pesada en absoluto. Sin embargo, Jian Liu Shi había sido testigo de su durabilidad, que superaba por completo cualquier aleación especial que había visto. Incluso su bus turístico lo tenía. Desafortunadamente, Jian Liu Shi no sabía cómo cambiar la forma del alma. Lo agitó al azar dos veces, pero no hubo ninguna reacción. Jian Liu Shi cayó en un pensamiento profundo, y luego reveló una sonrisa emocionada. Vertió la energía azul en ella y sintió dos cosas que se mezclaban entre sí de inmediato. Jian Liu Shi ordenó en su mente que el arma cambiara, su forma cambió debido a la energía azul. Luego, golpeó una pared con la espada, y la pared tembló ante la explosión de una gran cantidad de cemento y cal, dejando una enorme marca de espada en la pared. ¡Bien! exclamó Jian Liu Shi. Aunque no sabía su uso original, podía usarlo a su manera de manera excelente. Finalmente, había conseguido un arma, una que podía atacar y defender al mismo tiempo. Jian Liu Shi se dio la vuelta para regresar a su autobús turístico, pero estaba tan cansado que colapsaría en cualquier momento. Afortunadamente, Jian Shuai corrió a su lado como una ráfaga de viento y lo apoyó. ¿Hermano Jian, estás bien? Preguntó Jian Shuai con preocupación. Jian Liu Shi asintió. Estoy bien, solo un poco cansado. Había agotado toda su reserva de energía azul. Al mismo tiempo, su capacidad cerebral y su fuerza física se consumieron enormemente. Era natural que se sintiera cansado. Esta batalla fue extremadamente peligrosa para Jian Liu Shi. Si no hubiera marcado la espada con su energía azul, el resultado fue difícil de imaginar. Después de dejar la marca, todo Jian Liu Shi tuvo que ignorar todo lo que tenía delante. Toda su atención se centró en la marca de la espada. Así fue como pudo encontrar la posición de Tsukuyomi. Desafortunadamente, Tsukuyomi nunca sabría cómo perdió. Su último sentimiento sería para siempre confusión e indignación. Capítulo 626 La caída del club de la espada hermano Jian, permita que Yuxin controle su condición, dijo Ran Shi Yu. Ella había estado preocupada por el bienestar de Jian Liu Shi todo el tiempo. Aunque ella había escaneado su cuerpo y encontró que no había complicaciones, Ran Shi Yu todavía estaba preocupada. Después de todo, Li Yuxin era el que se especializaba en descubrir y curar heridas ocultas. Al mismo tiempo, Ran Shi Yu se sintió mejor ya que se había recuperado y Tsukuyomi no la había herido directamente. Estoy bien, no te preocupes. Respondió Jian Liu Shi, sacudiendo la cabeza. Luego, miró a Yeyue Kong porque quería preguntarle algo. Yeyue Kong le devolvió la mirada, con la boca abierta. ¿Tú sabes a quién mataste? Es Tsukuyomi. Dijo ella con voz temblorosa. Luego, añadió, sin esperar a que Jian Liu Shi respondiera, fue uno de los miembros iniciales de Génesis y uno de los cuatro defensores más fuertes. Después de matar a mi padre, él debería ser la tercera persona en las filas. Sin embargo, solo necesitabas dos disparos para derrotarlo. Es inconcebible. En la mente de Yeyue Kong, el ganador y el perdedor ya estaban predestinados, pero en un abrir y cerrar de ojos, un disparo revirtió toda la situación. No olvides que no estaba peleando solo. Mis compañeros de equipo me ayudaron y se detuvieron por tiempo. Si no fuera por ellos, ya estaría muerto, explicó Jian Liu Shi. Puede parecer que Jian Liu Shi había revertido la situación con una simple bala, pero en realidad era más complejo de lo que parecía. Los factores desconocidos y la presión que sentía, junto con el uso de sus habilidades a su máximo potencial, le habían costado muchísimo. Como dice un viejo dicho, cuando todos agregan combustible, las llamas se elevan. Por otro lado, Tsukuyomi no tenía a nadie que lo ayudara. Tan pronto como Jian Liu Shi marcó, fue condenado a caer. Esto también explica la importancia de ocultar las habilidades de combate, o cualquier otra habilidad, especialmente cuando los oponentes eran más fuertes. Jian Liu Shi entendió ese principio, por lo que no estaba satisfecho consigo mismo en lo más mínimo. En cambio, sintió la necesidad de mejorar aún más su fuerza. ¿Yayue Kong, tienes algo que ver con la destreza de batalla o las habilidades del actual canciller y de otros miembros? Preguntó Jian Liu Shi. Yayue Kong negó con la cabeza. Lo siento, pero no lo sé. Incluso si supiera algo, podría ser algo que liberaron deliberadamente para atrapar a sus oponentes. Han sido paranormales durante casi medio siglo. Por lo tanto, tuvieron tiempo suficiente para mejorar y perfeccionar sus habilidades. Solo ellos saben lo poderosos que son. Jian Liu Shi asintió, y luego preguntó. ¿Yayue Kong, dijiste que el cubo en posesión del enemigo de tu padre, Shue Sha, así como el confidente del actual canciller, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es el uno de los defensores? Leer en tu novela ligera Kong. No. De repente, Ran Shiyu habló. Hermano Jian, parece que Shue Sha no está en la sede. Deberían haber evacuado por adelantado, ya que no puedo detectar a ninguna persona adentro. Había escaneado toda el área, pero fue en vano. Tampoco vi a Shen Kui. Supongo que huyó con Shue Sha y los miembros principales, dijo Yeyue Kong. Shen Kui ya nos había atacado dos veces. Incluso si no hubiera un cubo de rubik negro, no lo dejaría escapar, dijo Jian Liu Shi con frialdad. Lin pudo sentir su intención de matar, así que ella le pidió que confirmara su especulación. Hermano Jian, ¿vamos a perseguir a Esther Shen Kui? Por supuesto. ¿Yeyue Kong, conoce la dirección de la sede de Génesis? Preguntó Jian Liu Shi. Al escuchar eso, los ojos de Yeyue Kong casi se salieron de su cabeza debido a la conmoción. No sé su ubicación exacta, pero sé el camino que debemos seguir. Después de eso, Jian Liu Shi y los demás dejaron la sede del Club de la Espada, y vieron a un grupo de miembros armados del Club de la Espada de pie afuera. Sin embargo, nadie se atrevió a disparar en absoluto. Habían escuchado los explosivos sonidos provenientes del edificio. Incluso el edificio estaba a punto de colapsar por todo el violento temblor. Ellos no tuvieron la oportunidad de unirse a la batalla en absoluto. Por fin, al ver que el autobús turístico salía, todos entendieron el resultado de la batalla. No mataremos a los que se rinden. No nos culpes por ser despiadados con los que no cumplen. La fría voz de Ran Shi Yu resonó afuera. Originalmente, a algunos de los miembros les resultó difícil aceptar su pérdida, pero después de escuchar la voz fría, tuvieron que enfrentar la dura realidad. Después de un momento de silencio, varias personas tomaron la iniciativa y lanzaron sus armas al suelo. Luego, el resto de ellos siguieron su ejemplo. Incluso los líderes habían huido, ¿entonces por qué arriesgarían su vida ahora? ¿Quién puede decirme dónde está su almacén? Preguntó Jiang Zuiying alegremente. Aunque se veía bastante linda, sus ojos eran agudos y fríos. Pronto, un hombre se destacó y dijo. Te lo diré. Ese hombre los llevó al almacén, donde se almacenaron todos los recursos valiosos, como carnes mutantes de excelente calidad, armas, municiones, etc. Jiang Liu Xi incluso encontró muchos proyectiles perforantes adecuados para su rifle de francotirador. Satisfecho con sus ganancias, Jiang Liu Xi absorbió todo en el espacio de almacenamiento del autobús turístico. Lo que sorprendió fue que entre el botín había dos núcleos mutantes de nivel 2 y tres núcleos de sangre de nivel 2. No podía creer que los otros habían huido tan apresuradamente que ni siquiera tuvieron el tiempo para llevarse cosas tan valiosas con ellos. Cuando Jiang Liu Xi sostuvo los núcleos mutantes, sintió la energía potente almacenada en ellos. Una vez que los absorbió, el grupo de luz azul definitivamente aumentaría de tamaño. Durante la batalla anterior, Jiang Liu Xi se dio cuenta de sus defectos. Tuvo que aumentar su fuerza ya que, según Yeyue Kong, Genesis tenía dos miembros más poderosos que Tsukuyomi. El hombre, que había guiado el camino, estaba parado afuera sin aliento. Originalmente, pensó que el equipo de Jiang Liu Xi se quedaría dentro por mucho tiempo, pero su especulación era errónea ya que pronto salieron a la luz. Miró el interior con curiosidad y casi estaba muerto de miedo. Casi todo el almacén había sido vaciado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pueden un hombre y unas cuantas niñas lograr eso? Pensó el hombre. No importa cómo lo pensara, el resultado no cambiaría. El almacén se había vaciado, lo que significaba la caída del SWORD CLUB. Entre la multitud reunida, Jiang Liu Xi vio a los miembros de Longten. Sabía que Longten puede hacerse cargo de esta área. Sin embargo, si Longten podía controlarlo o no por sí solo era algo que Jiang Liu Xi no sabía. Él ya había ayudado a sus compatriotas en apuros a establecer sus cimientos, por lo que su supervivencia dependía de ellos ahora. Su objetivo actual era encontrar a Shen Kui y obtener el cubo de almacenamiento. El escuadrón Xi Jinping abandonó la base del Club de la Espada, y el autobús turístico pronto entró en la autopista, corriendo hacia la dirección de la sede de Génesis. Básicamente no había zombies en la autopista. Ellos no sabían si fue limpiado por adelantado o no. Sin embargo, en los dos lados de la carretera, ocasionalmente podían ver los enormes esqueletos de bestias mutantes. Algunas casas no muy lejos revelaron una sensación muy desconcertante y fría. Capítulo 627. Base militar. Hay un montón de bestias mutantes en Japón. Exclamó Jiang Liu Xi, mientras Xi Jinping pasó por el cadáver de otra bestia mutante. Aunque el mar era China y Japón, la situación de los dos países después del día del juicio final difería mucho. Hermano Jiang, tal vez pueda encontrar suficientes núcleos mutantes de nivel 2 para ayudarlo a completar su tercera evolución, ¿No cree? Dijo Li Yu Xin alegremente. En su mente, solo los núcleos mutantes de nivel 2 y superiores eran útiles para Jiang Liu Xi. Después de absorber lo suficiente, era posible que su evolución fuera impresionante. No estoy seguro, pero siempre es bueno absorber todo lo que pueda, respondió Jiang Liu Xi, agitando las manos de manera casual. Luego, reunió el grupo de luz azul, que había alcanzado el tamaño de una sandía, sobre su palma. Desde el tamaño de un puño hasta su tamaño actual, el grupo de luz azul se había multiplicado por 30. Cuanta más energía acumulara Jiang Liu Xi, más cosas podía hacer. Ese tipo de energía era como un tesoro, que podía darle a Jiang Liu Xi sorpresas continuas. Jiang Liu Xi sacó los dos núcleos mutantes que obtuvo del almacén del Club de la Espada, y Li Yu Xin actuó de inmediato. Tomó la mano de Ran Xi y Yu, y se dirigieron al dormitorio. Cuando Jiang Zui Yin los vio, ella dijo con desprecio. Mi querido hermano, debes hacer todo lo que puedas, pero ten cuidado de no agotarte demasiado. Jeje. Jiang Liu Xi miró a su hermana y le contestó. Detente con tus tonterías. Infórmame inmediatamente si notas algo mal. De hecho, la relación de Jiang Liu Xi y las dos chicas ya no era un secreto. Se estaban volviendo cada vez más cómodos y libres. Después de entrar en el dormitorio, Li Yu Xin comprobó cuidadosamente el cuerpo de Jiang Liu Xi, confirmando que todo estaba bien. Durante este periodo, su intimidad había aumentado mucho. No seas travieso ahora. Debes absorber los núcleos primero. Shi Yu ya ha preparado el agua para ti, dijo Li Yu Xin. Aunque el cuerpo de las impurezas de Jiang Liu Xi había disminuido, todos estaban acostumbrados a tomar baños calientes juntos. Se almacenó mucha agua en el espacio de almacenamiento oculto, por lo que Jiang Liu Xi no se preocupó por desperdiciar agua. Lo tengo. Jiang Liu Xi asintió, y luego colocó un núcleo mutante entre sus cejas. Parece que es imposible para nosotros perseguir a Shen Kui por ahora. Tal vez, utilizaron un avión para huir. Shi Yu, ¿detectaste algo? Preguntó Jiang Liu Xi. Actualmente, Ran Shi Yu se había quitado la ropa de arriba, solo llevaba un chaleco umbilical porque necesitaba preparar el agua. Como resultado, se veía bastante sexy y encantadora. Nada. Tenemos que perseguirlos hasta Tokio, respondió Ran Shi Yu. Ya veo. Jiang Liu Xi asintió y se quitó la camisa. Luego, se sentó con las piernas cruzadas y entró en un estado de cultivo. Mientras estaba absorbiendo lentamente la energía del núcleo, la transpiración apareció en su cuerpo. Li Yu Xin, quien estaba a su lado, limpió las gotas de sudor suavemente con una toalla caliente de erentunovela ligera.com. Jiang Liu Xi se despertó temprano en la mañana del día siguiente. Miró a las dos chicas que dormían a su lado y sintió que su sangre hervía de emoción. Creía que era el hombre más afortunado del mundo post-apocalíptico. Tener algunas chicas como compañeras y luchar por su supervivencia fue realmente genial. Salió silenciosamente de su cama, se puso la ropa y salió. Tan pronto como salió de su habitación, notó que el autobús turístico estaba estacionado en la playa. Jiang Zui Ying estaba sosteniendo su iPad, viendo anime, mientras Jiang Xiei estaba preparando el desayuno. Video Player Is Loading. Current Time Zero Duration. Remaining Time. Beginning of Dialogue Window. Escape will cancel and close the window. Text color transparente background color transparente. Window color transparente. Fontsice. Texted G style. Font family. End of Dialogue Window. ¿Dónde estamos? Preguntó Jiang Liu Xi mientras miraba por la ventana. Él se sorprendió por el paisaje exterior. Parecía que estaban en un puerto marítimo, y un enorme barco gris plateado estaba atracado allí. El barco tenía 25 cubiertas, y su longitud alcanzaba unos 337 metros. Era enorme. Jiang Liu Xi lo observó con atención y, después de un rato, descubrió un avión en la parte superior. ¿Un portaaviones? ¿Un portaaviones? Pensó y respiró hondo. El enorme portaaviones atracado lo había sorprendido por completo. Es el portaaviones de clase Ford de Estados Unidos. El modelo más avanzado del mundo. Como sabrán, Estados Unidos tiene una base militar en Japón, y este portaaviones estaba cumpliendo su misión en la región de Asia y el Pacífico. Después del brote del virus, se quedó varado en el puerto, explicó Yeyuekon. Naturalmente, Jiang Liu Xi sabía sobre la aplastante derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y que no se le permitió formar su propio ejército después de eso. Aunque Japón más tarde desarrolló sus fuerzas de autodefensa, se dijo que Japón básicamente dependía del apoyo de Estados Unidos para adquirir sus armas modernas. Estados Unidos también estableció una guarnición, conocida como USAG-Japón, en Japón durante todo el año para mantener la seguridad nacional de Japón y contrarrestar la lucha civil. Eso llevó a muchos japoneses a reunirse varias veces para eliminar las bases estadounidenses y sus fuerzas. La razón principal de los mítines se debió probablemente a las actividades ilegales de los soldados estadounidenses en Japón, que provocaron la ira de los ciudadanos japoneses. En este sentido, algunos ciudadanos japoneses todavía eran algo hostiles a los estadounidenses. ¿Es esta la base militar de Estados Unidos? Preguntó Jiang Liu Xi. ¿Sí? Jiang Liu Xi se tocó la barbilla, incapaz de apartar la mirada del gigante metálico. Era un monstruo supramarítimo de 100.000 toneladas, reconocido por los fanáticos militares del mundo como el arma más costosa y más defensiva del mundo. En particular, uno de los mejores había alcanzado un precio de 13 dólares mil millones. Por supuesto, Jiang Liu Xi sabía que no importaba lo bueno que fuera una vez, ningún portaaviones avanzado podía navegar después del día del juicio final. Ya era lo suficientemente complicado como para navegar en la última nave de guerra, por no hablar de todos los procedimientos complejos y los materiales necesarios para el mantenimiento. Además de eso, sin una tripulación bien entrenada, el avión ante ellos había perdido su poder de combate. ¿En este momento, hay alguien todavía en la base militar? Preguntó Jiang Liu Xi. ¿Sí? Yoyue Kong asintió. Construyeron un área de vivienda cercana y también desarrollaron algunos campos para la agricultura. Probablemente hay cientos, si no miles, de soldados viviendo aquí. Definitivamente son una fuerza poderosa. Xi Jiang Liu Xi asintió. Los remanentes del ejército tenían municiones suficientes, por lo que su poder de combate era extremadamente fuerte. Sin embargo, todavía eran más débiles que Génesis. La mayoría de los equipos en el ejército necesitaban mantenimiento. Además, todos los miembros de Génesis poseían habilidades peculiares y poderosas. Por ejemplo, podrían controlar directamente las acciones de personas comunes o bestias mutantes. Por lo tanto, esos soldados no tenían oportunidad de luchar contra ellos. ¿Por qué vinimos aquí? Preguntó Jiang Liu Xi de nuevo. Escuché de la señorita Zhu Yin que el capitán Jiang necesitaba muchos núcleos mutantes de nivel 2. Aunque los soldados en esta base son más débiles que los miembros de Génesis, son bastante buenos cazando bestias mutantes. Como resultado, poseen muchos núcleos mutantes. Capitán Jiang, podría comprarles algunos núcleos mutantes. Oh. Jiang Liu Xi se conmovió cuando escuchó eso. Comprarles núcleos mutantes fue una buena idea. Capítulo 628 Metrópolis nocturna ya era de noche cuando el autobús turístico de Jiang Liu Xi llegó a la base militar. Después de absorber y refinar la energía de los núcleos mutantes durante todo el día, Jiang Liu Xi alcanzó su mejor estado. Después de ingresar a la base militar, Jiang Liu Xi se sentía más como si estuvieran conduciendo dentro de una metrópolis nocturna en lugar de una base. Debido a la existencia de soldados estadounidenses, muchos japoneses también se habían reunido allí. No había edificios de gran altura en la base. Los únicos edificios altos que se podían encontrar eran tiendas de tres pisos y centros comerciales. Después del día del juicio final, casi todas esas tiendas se habían convertido en bares, casinos y negocios con luces de neón rojas o rosadas. A las puertas de dichos negocios, a menudo había algunas chicas bien vestidas. Estaban mirando a los transeúntes con un toque de lujuria. Era obvio que esas empresas decían que eran burdeles. En este mundo post-apocalíptico, ese tipo de negocio se había convertido en la nueva normalidad. Lo que sorprendió a Jiang Liu Xi fue que la metrópolis tenía electricidad y, a juzgar por la intensidad de las luces, tenían mucha electricidad. ¿Podría el portaaviones suministrar electricidad? Reflexionó Jiang Liu Xi en estado de shock. Era un escenario posible. Después de todo, los portaaviones de la clase Nimitz de Estados Unidos y la clase Ford tenían propulsión nuclear. Un portaaviones propulsado por energía nuclear era equivalente a una planta de energía nuclear móvil, y podía navegar fácilmente en el agua durante 20 años. La potencia de un portaaviones era al menos igual a la unidad de suministro de energía de varios cientos de miles de kilowatios hora, que era más que suficiente para una pequeña ciudad de más de 100,000 personas. De hecho, en la historia de América, se pudieron encontrar algunos incidentes similares. Por ejemplo, durante el período de la administración del presidente Herbert Ober, Tacoma enfrentó una crisis de energía debido a la sequía. El presidente Ober ordenó de inmediato un portaaviones, Estados Unidos Lexington, que estaba en el área para dirigirse allí y suministrar electricidad a la ciudad. Esta operación duró un mes entero. Desde entonces, después de enfrentar desastres naturales como terremotos e inundaciones, el uso de portaaviones para suministrar electricidad se convirtió en algo normal. Aunque fue difícil mantener al portaaviones después del brote del virus, fue posible para quienes tenían los conocimientos técnicos necesarios para conectar el cable y hacer que el portaaviones suministrara la electricidad necesaria. Estos soldados estadounidenses realmente se están complaciendo en sus deseos carnales, dijo Jian Liu Xi mientras observaba lo que estaba sucediendo afuera. De vez en cuando, algunos soldados estadounidenses entraban y salían de los burdeles con botellas de alcohol en una mano y una mujer en la otra. Parecían haber olvidado por completo que vivían en un mundo peligroso. A los estadounidenses les gusta jugar y disfrutar, explicó Ran Shiyu de repente. Ran Shiyu había pasado bastante tiempo en Estados Unidos para estudiar, por lo que sabía algunas cosas sobre la historia y la cultura de Estados Unidos. A los ojos de la mayoría de las personas, la vida estadounidense podría resumirse con cuatro palabras. Fiestas interminables, carnavales y deportes. Incluso los estudiantes de secundaria disfrutaban practicando deportes como el hockey y sobre hielo y el rugby. Sin mencionar que a los estadounidenses les encantó desde una temprana edad disfrutar de la vida al máximo. Por otro lado, el estilo de vida de los chinos era totalmente diferente. Siempre trabajaban con diligencia y ahorraban dinero para comprar una casa, criar a sus hijos y apoyarlos para cuando se hicieran mayores. Parecía que incluso después del día del juicio final, el estilo de vida chino y estadounidense seguía siendo diferente. De vuelta en China, al menos aquellos que no estaban corruptos o sucumbieron a su lado oscuro, estaban luchando para hacerlo mejor y mejorar. Tenían un fuerte sentido de crisis, que probablemente se debía a la falta de elementos esenciales cotidianos, como la electricidad. En cuanto a los estadounidenses aquí, parecían relajados y se entregaban a sus deseos. Jiang Liu Xi incluso vio a un hombre joven poniendo una pila de dinero entre los pechos de una belleza, lo que la despertó. El joven no parecía un fuerte paranormal, y Jiang Liu Xi especuló que ni siquiera poseía mucho dinero. En cambio, estaba acostumbrado a ser un derrochador. Leer en tu novela Ligeracom después de conducir por algún tiempo, Jiang Liu Xi vio una gran tienda que vendía todo tipo de armas y otros artículos. Por lo tanto, le dijo a Yin que se detuviera. Sobre la gran tienda había un logotipo estadounidense, que indicaba que había sido establecido por el ejército. Tan pronto como bajaron del autobús turístico, alguien le silbó. Jiang Liu Xi fijó sus ojos en un hombre, de unos 1,9 metros de altura, con músculos robustos, y también tenía un arma enfundada. Jiang Liu Xi descubrió que el hombre en realidad silbó a Lin. Llevaba un abrigo de cuero negro, que aumentó su figura ya caliente y despertó a ese hombre. La expresión de Lin cambió, y ella inmediatamente tocó su daga. «Hermana Lin, no dejes que su comportamiento te moleste. Después de todo, estamos aquí para comprar cosas. Si te agita de nuevo, puedes matarlo. En realidad, los estadounidenses están muy polarizados. Algunas élites son excelentes en casi todos los aspectos, pero algunos de los antecedentes más pobres pueden ser absolutamente repugnantes», dijo Ran Shi Yu. Ella había experimentado muchos abucheos en Estados Unidos, por lo que sabía mejor cómo actuar en una situación así. Lin no dijo nada y sólo asintió. Jiang Liu Xi le tocó la barbilla. Sentía que liderar un grupo de bellezas en un lugar así era bastante peligroso. Afortunadamente, ninguno de ellos era débil y podía valerse por sí mismo. Jiang Liu Xi y los demás entraron a la tienda y miraron alrededor. Era como lo había imaginado, una tienda de armas con una gran cantidad de rifles, ametralladoras, granadas explosivas e incluso lanzadores de cohetes. Había equipos de las fuerzas especiales, katanas y combatientes japoneses que buscaban armas óptimas. Naturalmente, también había muchos núcleos mutantes, pero desafortunadamente, ninguno de ellos era de nivel 2. A Jiang Liu Xi no le interesaban los núcleos de nivel 1. Bueno, esto es justo cuando Jiang Liu Xi pensaba que no había nada que valiera la pena comprar, una enorme caja llamó su atención. Se acercó al estante y se sorprendió al ver una ametralladora de 6 cañones con un cuerpo grande y textura metálica. De hecho, ya no podría llamarse un arma. Sus cañones de calibre 20 milímetros cambiaron su categoría a cañón rotativo. En realidad, era un cañón rotatorio M61 Vulcan Gatling. Esa arma era generalmente montada en aviones de combate. Pesaba 120 kilogramos, lo que hacía imposible transportarlo, y su velocidad de disparo era de 6.000 balas por minuto. El poder de cada bala era muy superior al de Barrett. Era casi imposible encontrar un arma tan estupenda en las tiendas de armas. Sin embargo, todo había cambiado después del fin del mundo. Por lo tanto, ahora se vendió en esta tienda. También puede ser posible que paranormales fuertes lo controlen ahora. Capítulo 629. Invitación. Jiang Liu Xi estaba muy interesado en el M61 Vulcan. Mientras tanto, también encontró una caja de balas al lado. La caja no sólo contenía las balas de 20 milímetros del M61 Vulcan, sino también las balas de Barrett de 12,7 milímetros. ¿Proyectiles perforadores de armadura de aleación de Tunsteno? Exclamó Jiang Liu Xi en el momento en que vio la caja. Las balas que había obtenido del Omten eran de núcleo de acero, que eran del tipo estándar. Los de núcleo de Tunsteno, sin embargo, eran raros. Después de todo, el Tunsteno no era barato en lo más mínimo. La densidad de la aleación de Tunsteno era dos veces más que la del acero, lo que significaba que bajo el mismo calibre, el peso de las balas de Tunsteno sería el doble. Por supuesto, su poder sería completamente diferente al anterior. Lo que más sorprendió a Jiang Liu Xi fue una caja junto a la que estaba mirando. Después de que Ran Shiyu tradujera lo que estaba escrito en él, la expresión de Jiang Liu Xi cambió y tocó su barbilla. Una de las palabras impresas en la caja era, uranio. ¿Proyectiles perforadores de armadura de uranio? Jiang Liu Xi se quedó aturdido. Antes del día del juicio final, era imposible que la gente normal entrara en contacto con tales armas y municiones. Solo podían leer sobre ellos en revistas militares. Después de todo, el uranio era un componente crítico para la producción de armas nucleares. Su densidad superó con creces al Tunsteno. En China, los proyectiles de perforación de armadura de aleación de Tunsteno eran bastante comunes debido a sus grandes depósitos de mineral de Tunsteno. Teniendo en cuenta la contaminación radiactiva de las bombas de uranio empobrecido, China había limitado el número de proyectiles perforadores de blindaje de uranio. En Estados Unidos, sin embargo, las cosas eran completamente diferentes. La falta de Tunsteno y los ricos depósitos de uranio los llevaron a los principales productores de bombas de uranio. Sin lugar a dudas, los proyectiles de uranio eran muy superiores a los de Tunsteno, especialmente los de la caja, que eran aproximadamente 20 milímetros. Jiang Liu Xi tomó uno y descubrió que la longitud de su mano, desde la punta de sus dedos hasta su muñeca, era aún más pequeña que la bala. Jiang Liu Xi estaba realmente fascinado, y no pudo evitar preguntarse qué pasaría si infundiera su energía azul reforzada con las balas. Jiang Liu Xi se acercó a la hermosa asistente de la tienda y preguntó, ¿Me gustaría comprar estas balas, cuánto? Ya había preguntado acerca de la moneda de esta área. Aparte de la evolución, los cristales, la cerveza, los cigarros, la marihuana, etc. Podrían utilizarse como moneda fuerte. Aunque Jiang Liu Xi no necesitaba cristales de evolución, había acumulado muchos de ellos. No importa dónde pasaron, buscaron materiales y los compraron o saquearon según la ocasión, por lo que su espacio de almacenamiento estaba lleno de todo tipo de productos. Además, su laboratorio podría producir cristales evolutivos de la mejor calidad. Después de tratar con Shen Ai, el equipo de Jiang Liu Xi obtuvo muchos núcleos mutantes de nivel 1. Aparte de los que Jiang Liu Xi había consumido para someterse a su evolución, el resto fue enviado al laboratorio para producir cristales evolutivos. Lo que sorprendió a Jiang Liu Xi fue la actitud fría del dependiente. Las balas M4 barra M16 carabina y barret en el estante delantero son suficientes para usted, dijo. Leer en tu novela ligera coma aunque el inglés de Jiang Liu Xi era bueno, todavía le resultaba difícil comunicarse con fluidez. Afortunadamente, Ran Xi Yu estaba allí para ayudarlo. Jiang Liu Xi frunció el ceño. ¿Por qué estás mostrando esas armas y municiones si no planeas venderlas? La hermosa dependienta respondió. Esta área de reunión está cerca del mar. A veces, las bestias mutantes que acechan en el mar lanzan ataques repentinos. Nuestros combatientes necesitan estas armas para matar a esas bestias mutantes. Incluso si te vendemos las armas pesadas, estoy bastante seguro de que no sabes cómo manejarlas. El M16 y las otras armas en el frente son suficientes para que puedas mantener tu vida. Déjame adivinar, ¿quieres usar las armas pesadas para disparar a los zombies, verdad? No es de tu incumbencia. No creo que seas la persona a cargo aquí. ¿Qué te da derecho a juzgar si podemos usarlos o no? Gritó Jiang Zui Ying después de escuchar la interpretación de Ran Xi Yu. En su opinión, la hermosa dependienta tenía su dedo en su pastel. Oh, Dios mío, Ran Xi Yu. En ese momento, una agradable voz sonaba desde un lado. Como resultado, Jiang Zui Ying, que quería decir más, se detuvo y se volvió sorprendido, preguntándose quién podría ser el conocido de Ran Xi Yu. Un hombre de 20 años, vestido con un uniforme militar estadounidense, miraba sorprendido a Ran Xi Yu. ¿Ran Xi Yu, cómo pudiste estar aquí? Preguntó. ¿Estás? Ran Xi Yu también se sintió sorprendida. Ah, después de graduarme, me uní al ejército. No esperaba que después de servir por medio año, el mundo se vendría del revés. Deberías estar en China, ¿pero por qué estás aquí? En cualquier caso, es bueno verte. Dijo el joven con entusiasmo. Es una larga historia. Aquí viajamos desde China. Al escuchar eso, el joven se quedó sin palabras. Pronto, salió de su shock y preguntó más sobre la situación de Ran Xi Yu. Claramente no creía que ella hubiera viajado desde China. Después de todo, solo unas pocas figuras poderosas podrían cruzar el mar después del día del juicio final. Ran Xi Yu no intentó cambiar la mente del joven. En cambio, sonrió y presentó a los demás. Este es el capitán de mi equipo, el capitán Jiang, y el resto de mis compañeros. Después de presentarles a todos, Ran Xi Yu agregó. Este es un antiguo compañero mío de cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Su nombre es Abbot. Abbot. Encantado de conocerlos a todos. Abbot lo saludó alegremente. Al mismo tiempo, se sorprendió al ver que Ran Xi Yu, que sabía que era una chica fría. Pero al presentar a sus compañeros de equipo, su tono era agradable y cálido. Cuando entré, me pareció escuchar que tenía una disputa, preguntó Abbot de repente. A decir verdad, Abbot había entrado a causa de la pelea de las dos partes. No esperaba encontrarse con Ran Xi Yu aquí de todos los lugares. La expresión de la hermosa dependienta era algo fea. No se le había pasado por la cabeza que Jiang Liu Xi y los demás realmente conocieran a un oficial. Señor, yo, Jiang Zuiying la interrumpió diciendo. Ella se negó a vendernos las cosas allí. ¿Qué quieres comprar? Preguntó Abbot con curiosidad. Señor, ¿quiere comprar la M61 y las balas? Contestó el dependiente mientras miraba a Jiang Liu Xi. Al oír eso, Abbot fijó sus ojos en Jiang Liu Xi. Podía decir que Jiang Liu Xi era poderoso, pero no podía entender por qué este último necesitaba un arma tan pesada y tantas balas. Dado que los productos están en exhibición, si hay clientes que desean comprarlos, entonces deberían ser vendidos, dijo Abbot al asistente de tienda. Gracias. Jiang Liu Xi tuvo una buena impresión de Abbot. De nada. Como ustedes son compañeros de equipo de Ran Xi Yu, también son mis amigos. Abbot se rió y luego le dijo a Ran Xi Yu. Xi Yu, es una grata sorpresa encontrarte aquí hoy. Mañana por la noche, celebraremos una gran fiesta de celebración. Puedo invitarte a ti y a tus amigos a unirse. Capítulo 630 Fiesta de celebración Ran Xi Yu no respondió de inmediato a la invitación de Abbot. En cambio, miró a Jiang Liu Xi. La miró con una sonrisa y dijo. No es fácil conocer a un conocido en este mundo caótico en el que vivimos. Si quieres ir, te seguiremos. Jiang Liu Xi era consciente de que Ran Xi Yu era demasiado tímido para rechazarlo la invitación de su ex compañera de clase. Ran Xi Yu asintió, y luego miró a Abbot. Gracias por su invitación, estaremos allí. De repente, la voz de Ran Xi Yu sonó en la mente de Jiang Liu Xi. Podríamos encontrar algunas personas vendiendo núcleos mutantes a esa fiesta. Jiang Liu Xi sonrió. Xi Yu, es un muy buen plan. Todavía tenían que encontrar a alguien que se especializara en vender núcleos mutantes, especialmente los de nivel 2 y superiores. Ran Xi Yu sonrió y luego le dijo a Abbot. Abbot, cuando sea el momento, por favor, contáctanos. Vivimos en una casa rodante, por lo que es fácil encontrarnos. Al observar a Ran Xi Yu con cuidado, Abbot se sintió sorprendido. Miró a Jiang Liu Xi y Ran Xi Yu de vez en cuando. En su mente, aunque Ran Xi Yu era una chica educada y amable, estaba muy orgullosa de sí misma, lo que hacía que fuera un desafío perseguirla. Pero era obvio que Ran Xi Yu estaba cerca de Jiang Liu Xi. Otra razón por la que se sintió sorprendido fue que podía sentir vagamente las fluctuaciones energéticas de Ran Xi Yu. Parecía que el Ran Xi Yu que él conocía había cambiado, lo que le hizo preguntarse qué había experimentado ella hasta ahora. Después de que Ran Xi Yu y los demás se fueron, Abbot murmuró. ¿Auto caravana? Puede ser divertido viajar en una auto caravana, pero también era bastante peligroso. Por lo tanto, Abbot decidió advertir a Ran Xi Yu la próxima vez. Jiang Liu Xi estaba eufórico con sus compras y no podía esperar para ponerlas en práctica. Después de comprar lo que quería, Jiang Liu Xi perdió su interés en el mercado, por lo que regresó al autobús turístico. El autobús turístico estacionado era bastante llamativo, y muchos transeúntes se detuvieron a mirarlo. Desafortunadamente, no pudieron ver cómo era su interior. Nadie podía imaginar que fuera tan lujoso como una villa. Leer en tu novela Ligeracom. En la noche siguiente, alguien llamó a la puerta del autobús de la gira. Ran Xi Yu había sentido por mucho tiempo la presencia de Abbot dirigiéndose hacia ellos, así que abrió la puerta rápidamente. Rápidamente. Deberíamos irnos, la fiesta de celebración está a punto de comenzar, oh, Dios mío. Exclamó Abbot. Su mandíbula casi se dislocó cuando vio el interior del autobús turístico. Era indescriptiblemente lujoso. En cuanto a su discurso para intentar persuadir a Ran Xi Yu de que no se pusiera en peligro, lo descartó de inmediato. Tuvo que admitir que vivir en una casa rodante era agradable. Abbot. El llamado de Ran Xi Yu lo trajo de vuelta a la realidad. Es tan hermoso. Estaba hipnotizado, dijo Abbot, riendo. Vámonos. ¿Quieres conducir tu autobús turístico allí? Me preocupa que esté demasiado lleno para estacionarlo. No tienes que preocuparte por esto, dijo Jian Liu Xi. Aunque estaban en una base militar de los Estados Unidos y no sabían dónde se celebraba la fiesta, Jian Liu Xi no quería dejar el autobús turístico muy lejos. El objetivo primordial de asistir a la fiesta puede ser encontrar vendedores de núcleos mutantes, pero Jian Liu Xi también quería que sus compañeros de equipo se relajaran. Desde el brote del virus, no tuvieron oportunidad de tomar un respiro. Solo Jian Tui Yin pudo relajarse viendo anime. Por supuesto, no querían hacer más contacto con los estadounidenses, pero al menos podían comer buena comida y caminar. ¡Ey mira! ¡Tanta gente! exclamó Jian Tui Yin. No lejos de ellos, vieron a muchas personas dirigirse hacia un edificio alto. En cuanto al estacionamiento por delante, estaba casi lleno. El cielo no estaba completamente oscuro, pero el edificio ya estaba iluminado con brillantes luces de neón. Incluso las luces de la calle estaban todas encendidas. Aunque sabían que todo estaba propulsado por el portaaviones, todavía sentían que era extravagante. Es normal que tantas personas se hayan reunido. Esta vez, el general de división Jonathan mató a una bestia mutante de nivel 2, que estaba cerca de penetrar en el nivel 3, que subió a tierra casi por su cuenta. Toda la base está celebrando por la hazaña del mayor general Jonathan. Con su prestigio y su fuerza, seguramente se convertirá en el próximo general de 4 estrellas o incluso de 5 estrellas en la base. Por consideración a Ran Shiyu, Jian Liu Xi le había permitido a Abbott subir al autobús turístico. Por lo tanto, cuando Abbott escuchó las palabras de Jian Tui Yin, inmediatamente explicó con entusiasmo. Parecía que él también tenía un conocimiento básico de la lengua china. Jian Liu Xi sabía que el general de 5 estrellas pertenecía al sistema militar de Estados Unidos. En tiempos de paz, no había un general de 5 estrellas. Solo se otorgarían hasta 5 oficiales del ejército en tiempo de guerra, y ese título se conocía como general del ejército. Después del día del juicio final, el general de 5 estrellas aquí, naturalmente, fue otorgado por la base militar. Alcanzar ese rango fue considerado como una de las principales figuras de la base. Pero, por supuesto, aún eran mundos aparte de los mejores miembros de Génesis. Jian Liu Xi solo asintió. A los ojos de Jian Tui Yin y los demás, la persona más poderosa que se encuentra actualmente en la base debería ser Jian Liu Xi. En cuanto a si otros eran poderosos o no, no era de su incumbencia. Por lo tanto, solo escucharon sin comentar, lo que hizo que Abbott se sintiera avergonzado y un poco incómodo. Abbott se volvió para mirar a Ran Shi Yu y dijo de repente. Ran Shi Yu, te daré una sorpresa en un rato. Ran Shi Yu lo miró dubitativamente. En este momento, los sonidos de la bocina vinieron de detrás del autobús turístico. Obviamente, el autobús turístico era demasiado grande, y las personas que estaban delante y detrás sentían que estaba bloqueando el camino. Muchos de ellos incluso malditos. No te preocupes por ellos. Todavía puedo ver algunos lugares abiertos en el estacionamiento. Yin, písalo. Todavía había algo de distancia desde el estacionamiento. Si no fuera por la gente que los maldice, Jian Liu Xi habría dado la orden de estacionarlo al lado de la carretera. Lamentablemente, cambió de opinión. Abbott se quedó sin habla, preguntándose cómo el autobús turístico podría llegar al estacionamiento. Sin embargo, en ese momento, sintió que el autobús turístico se aceleraba. No solo eso, sino que también parecía un pez nadando entre la multitud y los vehículos. Muchas veces, Abbott sintió que estaban a punto de estrellarse, pero no pasó nada. Avanzaban de manera constante y rápida. Al mismo tiempo, los gritos podían escucharse desde los vehículos desviados. Los conductores solo podían pisar los frenos o tomar la iniciativa y dar paso. En cuanto al autobús turístico y a Jian Liu Xi, era como si no tuviera nada que ver con ellos. Al final, se detuvieron dentro del estacionamiento. Cuando Abbott se estaba bajando del autobús turístico, se sintió completamente avergonzado. Lo que es peor, cuando descubrió que el conductor era en realidad una niña, sintió como si alguien estuviera bromeando con él. Imposible. En su mente, el conductor del autobús turístico debería ser un piloto de fórmula, un maestro conocido internacionalmente. Una vez más, su visión del mundo había sido anulada. Capítulo 631 Candidato Cuando Ian abrió la puerta y se bajó, no solo Abbott, sino también todos los soldados estadounidenses se sorprendieron por su hermosa apariencia. América podría ser considerada como un país sobre ruedas. Poseía la mayoría de los autos del mundo. Incluso su tasa de ocupación de automóviles per cápita se ubicó en la parte superior, que fue similar a la de algunos países pequeños con altos ingresos per cápita. Aunque las casas rodantes de lujo aún eran raras en China, eran bastante populares en Estados Unidos. La chica es genial. Tal vez ella es una piloto de carreras. Las habilidades necesarias para conducir un vehículo tan grande de esa manera no son algo que posean los conductores de carreras comunes entre la multitud. La mayoría de las personas eran hombres jóvenes en sus 20 años. Los autos eran un tema común de discusión, por lo que en el momento en que vieron el autobús turístico y su hermoso conductor, su emoción se disparó. Naturalmente, después de ver a Jiang Liu Xi, así como a las bellezas que lo rodeaban, las llamas de los celos se encendieron en sus corazones. ¿Por qué? ¿Cómo puede él disfrutar la vida en este mundo caótico? Es como si estuviera de gira. Algunas personas discutieron entre sí. Jiang Liu Xi robó el foco incluso antes de entrar al edificio. Después de todo, las hembras que servían en el portaaviones eran un puñado. Por lo tanto, el 90% de las mujeres que viven en esta área eran todas japonesas. Después del día del juicio final, para refugiarse, los lugareños se habían trasladado a la base para ayudar. Algunas de las hembras afortunadas se incimaron con los soldados y desarrollaron relaciones románticas y sexuales a largo plazo. Desafortunadamente, la mayoría de las hembras terminaron uniéndose a los burdeles para llegar a fin de mes. Aún así, las hembras en esta área no eran suficientes para satisfacer a todos. Abbot mostró sus documentos al soldado de guardia en la puerta, y luego dirigió al escuadrón Xi Jinping hacia adentro. Incluso Abbot no pudo evitar reprimir su conmoción. Señor. Jiang, eres realmente llamativo. Incluso me impresionaron tus compañeros. Abbot seguía siendo amable, por lo que Jiang Liu Xi tuvo una buena impresión de él. Abbot, me gustaría comprar algunos núcleos mutantes de nivel 2. ¿Conoces a algún vendedor? Preguntó Jiang Liu Xi. ¿Núcleos mutantes de nivel 2? ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Quieres que compren cristales de evolución? En realidad, los núcleos de nivel 2 no son mejores que el nivel 1 cuando se usan para crear cristales de evolución. Es por eso que a muchas personas les resulta demasiado inútil usar los núcleos de nivel 2 para producir cristales de evolución. En su mayoría, recolectan núcleos mutantes de nivel 2 como símbolo de gloria. Leer en tu novela Ligeracom después de matar a una bestia mutante de nivel 2, la evidencia más concreta para testificar la fuerza de un equipo era su núcleo. Si dicho núcleo se utilizara para la producción de un cristal evolutivo, lo más equivalente sería utilizar tres núcleos mutantes de nivel 1, principalmente porque la tecnología de extracción actual todavía estaba en la etapa de exploración. Como tal, los núcleos mutantes de nivel 2 no pudieron utilizarse en todo su potencial. Si bien a este respecto, superpotencias como China y Estados Unidos ya habían tomado la iniciativa para mejorar la tasa de utilización, aún era imposible lograrlo en el área militar estadounidense en Japón. ¿Conmemorar? Jiang Liu si se quedó sin palabras. En su mente, eso era demasiado desperdicio. Su laboratorio podría producir al menos docenas de cristales evolutivos con un solo núcleo mutante de nivel 2. En cuanto a sí mismo, un núcleo mutante de nivel 2 era bastante precioso, ya que podía fortalecer su cuerpo y mejorar la luz azul. Mientras Jiang Liu si pensaba, el rugido de un motor interrumpió su pensamiento. Poco después, un gran camión pintado en rojo y azul se detuvo ante la entrada del edificio. Tenía 2,5 metros de altura y más de 10 metros de largo, lo que la hacía parecer bastante elegante. En la parte trasera de la camioneta no había un remolque, sino un enorme cangrejo. Las patas de los cangrejos eran como lanzas, mientras que sus chelas eran tan grandes que fácilmente podían romper una torre. Evidentemente, esa era la bestia mutante de nivel 2 que había llegado a tierra. Cuando Jiang Liu si fijó sus ojos en el camión y el cangrejo, sintió que era una visión ridícula. Aparte del cangrejo, el tú también estaba lleno hasta el borde con mariscos. En ese momento, la puerta del camión se abrió y un hombre de 1,9 metros de altura saltó. El hombre tenía unos 30 años, llevaba un uniforme militar y botas de grado militar, y sus ojos eran como zafiros. Sus rasgos faciales eran verdaderamente elegantes. Hay que decir que los hombres extranjeros estaban naturalmente en línea con la estética de los asiáticos debido a sus rasgos faciales tridimensionales. Es por eso que muchos jóvenes blancos guapos eran muy populares en Asia. Muchas mujeres japonesas aplaudieron cuando vieron a ese hombre, y siguieron gritando su nombre en inglés o japonés. En este mundo terrible, es probable que la mayoría de las personas sucumban a la desesperación y la locura. Las mujeres japonesas podían ser consideradas como el tipo tímido en el pasado, pero ahora, su temperamento había cambiado. ¿Jonathan? ¿Es él la máxima autoridad en esta región? No, él no es la máxima autoridad aquí, pero es la persona más fuerte. Confiando en su popularidad actual, pronto será promovido. La próxima campaña es en 20 días a partir de ahora. Él no puede perder. Después de eso, se convertirá en un general de 5 estrellas. Es el mejor candidato para esa posición, dijo Abbott con envidia. En la mente de Abbott, la mejor ventaja de ser una figura prestigiosa, a excepción del alcohol, los cigarros y una cantidad infinita de filetes, debe ser la admiración de innumerables mujeres. Se alinearon para calentar la cama de Jonathan. ¿Qué mujer diría no a pasar una noche con un hombre tan guapo? Además, se decía que Jonathan era un hombre bastante enérgico. Podía hacer el amor varias veces en un día, e ir durante toda la noche sin parar. Hoy no fue una excepción. Después de la fiesta, pasaría una noche sin dormir. Chef, lleva este cangrejo a la cocina. Asado, al vapor. Hacer pasteles de cangrejo y hamburguesas. Oh, a mis compañeras les gusta el sashimi, así que usa sus piernas para hacer algunas, dijo Jonathan audazmente. Podrían organizar la fiesta de celebración principalmente porque Jonathan fue el que contribuyó con la comida. También puede ser la razón por la que fue tan popular. Fiestas y eventos. Incluso en este mundo traicionero, las fiestas y los eventos temáticos eran tan populares como siempre. Después de bajarse, Jonathan se convirtió en el centro de atención. Varias personas, como los oficiales militares, los paranormales y las bellezas impresionantes, se alinearon para beber con Jonathan. Aunque Gianliusi no estaba interesado en unirse, aún tenía que comprar núcleos de nivel 2. Ya sea el estado o las habilidades de Jonathan, Gianliusi sabía que el primero era la persona a la que tenía que acercarse para ese asunto. Actualmente, Abbot no estaba presente. Él era un oficial elegante en el área militar. Así, en tal banquete, naturalmente, muchas personas querían conocerlo. Inicialmente, Gianliusi no tenía la intención de molestar a Abbot presentándolos. Gianliusi tenía la intención de obtener un vaso de whisky y tomar la iniciativa para saludar a Jonathan. De hecho, no le gustaba el whisky, pero necesitaba una excusa para ir a saludar a Jonathan. Después de todo, seguir los hábitos de los demás era la regla básica para mezclarse. Lo siento, señor, no puede tomar este vaso de whisky. Gianliusi fue detenido por un camarero en cuanto levantó el vaso. El camarero japonés interrumpió a Gianliusi con su inglés fluido. ¿Qué? Gianliusi estaba aturdido. El suministro de whisky es limitado y solo podemos abrir 20 botellas para la fiesta, explicó el camarero. Aunque su tono sonaba educado, su expresión era indiferente. Ya veo Gianliusi frunció el ceño ligeramente. Pensó cuidadosamente en este asunto y mostró comprensión. Aunque se sintió un poco molesto, no trató de encontrar problemas con el camarero. Hola señoritas. Si lo necesitas, puedes conseguir un vaso de whisky, dijo el camarero. En su mente, el tiempo de Jonathan era precioso y no estaba dispuesto a encontrarse con personas comunes como Gianliusi. Pero las hembras, especialmente las bellas, recibirían un tratamiento diferente. Jonathan estaba dispuesto a charlar con las jóvenes. ¿Eh? Gianliusi se sintió bastante molesto. Incluso las personas ciegas podían decir que las chicas eran sus compañeras de equipo. Incluso si no fueran sus compañeros, el camarero no debería haber dicho eso. Obviamente, el camarero miró a Gianliusi. En sus ojos, en cuanto a altura, apariencia, fuerza o estado, Gianliusi ni siquiera sostenía una vela contra Jonathan. En cuanto a cualquier mujer, era obvio que Jonathan sería la mejor opción. Ja ja ja. Incluso si me dieras la botella completa, no bebería. Dijo Jian Thuying. Quería levantar una botella y aplastarla en la cabeza del camarero, pero se contuvo de hacerlo porque estaban aquí para relajarse y hacer negocios. Como mujer de Gianliusi, Li Yuxin no podía soportar el trato del camarero a su hombre. Mientras pensaba qué decir, en ese momento, Xian Xiei abrazó la cintura de Gianliusi desde atrás. Sus amplios pechos estaban presionados contra su espalda. Hermano Xian, lo acompañaremos al final del banquete. No importa a quién elijas, debes dejarme unirme a ti. El inglés de Xian Xiei era bueno. Su tono sonaba suave y gentil. Luego, sopló deliberadamente en los oídos de Xianliusi, lo que lo hizo sentir bastante cómodo. Xianliusi se tocó la nariz. Las acciones de Xian Xiei fueron demasiado rápidas para ser prevenidas. Originalmente, la relación entre Xianliusi y Li Yuxin se había revelado a medias. Xian Xiei, por supuesto, lo sabía. Aunque estaba ansiosa por estar cerca de Xianliusi, había estado haciendo todo lo posible por mantener la distancia con Xianliusi. Ella sonrió tímidamente a Li Yuxin al mismo tiempo. Li Yuxin entendió de inmediato, así que también sonrió. Luego, Xian Xiei sostuvo el brazo de Xianliusi con fuerza y Li Yuxin el otro. El camarero se sintió confundido, preguntándose por qué esas bellezas seguían a un joven de apariencia tan común. Ya que no quieres beber, por favor, no te quedes aquí. Estás bloqueando a los invitados detrás de ti. Por favor, haz el camino, dijo el camarero con frialdad, pero con una sonrisa amable. Jaja. El whisky es tan desagradable hasta el punto que quiero vomitar. Dijo Xian Xiei en voz alta. Las personas a su alrededor estaban molestas por sus palabras. Una de las personas que estaban detrás de ellos era japonesa, y él tenía una katana. Evidentemente, él era una figura importante. Fríamente resopló y dijo. Niña, probablemente no sabes el precio actual del whisky. Dos botellas pueden comprar una mujer. Las palabras del hombre tocaron el nervio de Xian Tui. Consideraba a las mujeres como mercancías. Estaba a punto de atacarlo, pero Li Yuxin la detuvo. Xianliusi levantó una taza de té de la mesa y caminó hacia Jonathan, que estaba rodeado de muchas personas. Aunque tenía la intención de esperar un rato, Xianliusi cambió de opinión después de lo que experimentó. Pasó por delante de la multitud sin preocupaciones, y luego se paró junto a Jonathan. El mayor general Jonathan, ¿puede dedicar unos minutos de su tiempo para mí? Preguntó Xianliusi en inglés. Jonathan simplemente miró a Xianliusi, mostrando su desinterés por conversar con un asiático tan común. Tenía una sonrisa falsa y dijo. Solo a los chinos, japoneses y británicos les encanta tomarte. Me parece insípido. Capítulo 632 Ninja de frutas Jonathan no era nada amistoso. Hacía mucho que había notado a Xianliusi, así como a las bellezas impresionantes que lo rodeaban. Jonathan se sorprendió tanto por su temperamento como por su apariencia. De hecho, las hembras en esta área militar, sin importar cuánto intentaron mantenerse, habían sufrido un poco durante el período de transición después del brote del virus. Era imposible que el maquillaje cubriera las secuelas del día del juicio final, como la desesperación y la escasez de recursos. Sin embargo, todas las chicas que acompañaban a Xianliusi eran todo lo contrario. Estaban llenos de vitalidad y conservaban su encanto y belleza juvenil. Debido a su identidad, Jonathan nunca tomó la iniciativa de saludar a las niñas. Después de todo, en 20 días participaría en la elección para elegir un nuevo general de 5 estrellas, que era su tarea principal. La actitud fría de Jonathan hizo que Xianliusi también cambiara su actitud. Si te gusta el té o no tiene nada que ver conmigo. Solo quiero hacer negocios contigo. Estoy interesado en comprar algunos núcleos mutantes de nivel 2. Oh. Jonathan se burló. En su opinión, esas personas, que querían hacer negocios con ellos, lo hacían por hacer dinero. Pero la actitud de Xianliusi no le satisfizo. Por lo tanto, ¿cómo podría Jonathan estar de acuerdo? Como no te interesa saber si me gusta el té o no, no tenemos nada que discutir, dijo Jonathan. A decir verdad, a Jonathan no le faltaba nada, así que no necesitaba hacer negocios con nadie. Aunque los compañeros de Xianliusi lo atraían, Jonathan podía sentir sus fluctuaciones energéticas. Era evidente que no eran chicas normales. En otras palabras, sería un desafío tratarlos como productos básicos. Bueno, realmente parece que no tenemos nada que discutir, respondió Xianliusi. Al mismo tiempo, Xianliusi escuchó a alguien por detrás que decía en inglés. Como no tienes nada que discutir, por favor, huye. Xianliusi se dio la vuelta y vio que la persona que acaba de hablar era el guerrero japonés que había discutido antes con Xianzuin. El guerrero miró a Xianliusi con una expresión de desprecio, y luego levantó un vaso de whisky y caminó para darle a Jonathan un brindis. Oh, es el señor Yamada. Me alegro de verte. A diferencia de su actitud fría hacia Xianliusi, esta vez Jonathan sonrió. Pero él simplemente sonrió, después de todo, Jonathan prefería hablar con las bellezas. Yamada podría ser considerado como el más fuerte entre todos los japoneses que habían decidido ir a buscar refugio en el ejército estadounidense. Jonathan necesitaba la aprobación del japonés, así que tuvo que sonreír. Después de brindar, Yamada miró a Xianliusi y dijo con orgullo. Si realmente quiere hablar con el general de división Jonathan, puedo presentarle. Por supuesto, él se estaba mostrando. En su opinión, Xianliusi era como un payaso que quería expresarse pero que era completamente ignorado. Leer en tu novela Ligeracom sin embargo, Xianliusi solo sonrió porque no quería prestar atención a Yamada. Se alejó de la multitud y se quedó en un rincón. Xianliusi miró a Jonathan y giró suavemente la taza de té en su mano. Aunque se alejó de la multitud, no tenía la intención de irse del todo. Desde que llegó a la base militar, Xianliusi no perdería la oportunidad de obtener núcleos mutantes de nivel 2 aquí. En este mundo traicionero y sin ley, solo importaba la fuerza. Desde que Xianliusi se enfrentaba a Génesis, un gigante que quería conquistar el mundo, había decidido aprovechar todas las posibilidades para superarse. Señoras y señores, me alegra mucho que hayan podido asistir y celebrar este día conmigo. Cuando nuestros antepasados viajaron a través del océano en Myflower a la extraña y misteriosa tierra del nuevo mundo, sufrieron de frío y hambre. Entonces, fueron afligidos por la enfermedad, y muchas personas murieron. Más tarde, gracias a la ayuda de los amables indios, obtuvieron una excelente cosecha. Como resultado, celebraron la cosecha con los indios. Ese es el día de acción de gracias. Gracias a Dios por darnos suficiente comida, abriéndonos el camino a nuestro brillante futuro. América fue genial. Sin embargo, después del día del juicio final, nuestra tierra volvió a sus raíces, y ahora, no somos muy diferentes de nuestros antepasados originales. Viajamos a través del océano hacia el este de Asia y reconstruimos esta maravillosa tierra con nuestros compañeros japoneses. Celebramos la cosecha y el gran día. Propongo establecer este día como nuestro nuevo día de acción de gracias. En el futuro, los historiadores hablarán de nosotros y seremos los pioneros del nuevo país, explicó Jonathan con entusiasmo. La multitud comenzó a aplaudir y aplaudir. Jiang Liu se notó que muchas chicas japonesas se conmovieron con el discurso de Jonathan. Ellos gritaban por él. Sin lugar a dudas, Jonathan era bastante carismático. Su popularidad no fue sin razones. Sin embargo, desde la perspectiva de Jiang Liu Xi, todas estas cosas eran flores en el agua. En comparación con Génesis, esta base era demasiado débil para ser mencionada. Nuestro chef ha cocinado la comida, así que, por favor, disfruten. Después del anuncio de Jonathan, alguien abrió la puerta del vestíbulo detrás de él, revelando un gran jardín. Se había instalado una hoguera en el medio, y varios alimentos estaban sobre la mesa. Hermosas mujeres bailaban alrededor de la fogata. Los bailarines seductores atraían a más y más personas. Por supuesto, no eran la atracción principal. Los estadounidenses sabían cómo cautivar la atención de la multitud y entretenerla. Por lo tanto, habían preparado un montón de actuaciones. Un paranormal, cuya habilidad especial estaba relacionada con el fuego, roció una lengua de fuego que excedía la altura de la hoguera en el centro. A continuación, un soldado estadounidense se acercó para realizar su precisa puntería. Sostuvo dos pistolas y disparó a varios objetivos con sus deslumbrantes movimientos. No desperdició balas. Se dispararon 100 tiros, encontrando los ojos de 100 toros. Después de él, fue el turno de un guerrero japonés para realizar sus habilidades. Quería mostrar su habilidad usando su katana. Ese hombre no era otro que Yamada, que estaba en desacuerdo con el escuadrón Shijin anteriormente. Yamada practicó en yaido, y sólo se pudieron ver las imágenes posteriores de la katana. Los espectadores sólo podían ver los destellos del frío acero. Uno de los compañeros de Yamada le arrojó piedras, y aunque eran muy rápidos, Yamada los cortó a todos con precisión. Algunos de ellos incluso fueron cortados en varias piezas con fracturas lisas. Muchos soldados estadounidenses aplaudieron después de presenciar eso. Estaban acostumbrados a usar armas en lugar de espadas, por lo que la misteriosa técnica oriental de dibujo rápido, conocida como yaido, era bastante fascinante. Oh. Este es Fruit Ninja. Después de observar la técnica de Yamada, Jiang Zuiying se rió a carcajadas. Las palabras de Yamada, dos botellas de whisky para una mujer, realmente la habían molestado. ¿Cómo podría ella tolerar a un tipo tan despreciable? Las palabras de Jiang Zuiying, naturalmente, despertaron la atención de muchas personas. Después de todo, el llamado Fruit Ninja había sido una aplicación de juego popular antes del día del juicio final. Después de correlacionar sus habilidades con la aplicación, muchas personas sintieron que su desempeño fue bastante cómico. Algunos estadounidenses incluso se rieron en voz alta después de escuchar lo que dijo Jiang Zuiying. Como era de esperar, Yamada se detuvo y miró a Jiang Zuiying con el ceño fruncido. Oye, debes estar cansado después de tirar tantas piedras. ¿Qué tal si me dejas hacerlo? Preguntó Jiang Zuiying, el lanzador de piedras. Yamada sabía a qué jugaba Jiang Zuiying, ella lo estaba desafiando. Sin embargo, en su mente, su habilidad especial no tenía paralelo en el mundo. ¿Cómo podía atreverse a no pelear contra una chica? Si la velocidad de Jiang Zuiying era rápida, la suya era más rápida, o eso pensaba. Además, creía que Jiang Zuiying no era bueno para usar su fuerza. ¿Eres un paranormal? ¿Quieres atacarme mientras tiras las piedras, verdad? Jaja, ¿tienes miedo? No te preocupes, no te atacaré. Me despreciaría a mí mismo por inclinarme tan bajo, dijo Jiang Zuiying. Es importante conocer tus límites. Ser arrogante en estos tiempos difíciles solo te traerá problemas, niña. Dijo Yamada con una sonrisa fría. Quería disciplinar a Jiang Zuiying. Sí, tiene usted razón. Ser arrogante en estos tiempos difíciles solo te traerá problemas, dijo Jiang Zuiying alegremente. Luego, cogió un plátano de la bandeja de comida. Sí, un plátano. Tú. Ladró Yamada. ¿Estás bromeando? En su mente, si Jiang Zuiying lanzara la fruta, sería un insulto para él. ¿No estamos jugando Fruit Ninja? Ten cuidado, no puedes cortar mi plátano. Jiang Zuiying jugó con el plátano en sus manos y luego contó. ¿Estás listo? Tres. Dos. Uno. B. Le dio suficiente tiempo a Yamada para que se preparara y luego casualmente tiró el plátano. El plátano giró en el aire y cruzó un arco. Voló suavemente y fue tan rápido como un angry bird arrojado por una onda. El rostro de Yamada se volvió feo, mientras que algunos de los soldados en las cercanías mantuvieron sus estómagos debido a la risa. Inicialmente, creían que la niña tenía un poder especial. Pero los hechos hablaban más alto que las palabras. La niña estaba haciendo el ridículo, por lo que toda la farsa no tenía sentido. Pensaste que me estabas engañando, pero en realidad, te estás engañando a ti mismo, gritó Yamada. Al mismo tiempo, levantó su katana. Incluso si solo fuera una fruta, él también debe cortarla. En ese momento, Jiang Zuiying le guiñó un ojo a su hermano. Jiang Liu si conocía a su hermana mejor que nadie. Sacudió la cabeza sin poder hacer nada, pero no pudo permitir que su hermana sufriera ningún daño. Luego, Jiang Liu si movió su dedo suavemente y un rayo de luz azul entró en el plátano como un fantasma. Mientras tanto, Yamada agitó su brazo para cortar el plátano. Cuando su katana estaba a punto de dividirse en dos, el plátano comenzó a girar de repente. Por lo tanto, no pudo cortarlo. En el siguiente instante, Yamada reaccionó rápidamente, tratando de esquivarlo, pero se sorprendió por el extraño movimiento del plátano. Parecía muy lento, pero cruzó el aire en extrañas trayectorias. Al final, el plátano voló frente a su cara como si estuviera imbuido de poder mágico. Grieta. El plátano golpeó la cara de Yamada y emitió un sonido crujiente. Yamada aún mantenía su postura, como si fuera vertido por yeso. Al estar completamente solidificada, Yamada fue golpeada por el plátano, de pie junto a la fogata pobremente. Capítulo 633 Equipo especial. De repente, el ambiente anteriormente ruidoso se volvió silencioso. Los ojos de los espectadores estaban muy abiertos, tratando de comprender lo que sucedió. Todos estaban mirando a Yamada con incredulidad. La velocidad del plátano era tan lenta que incluso un soldado ordinario podría haberlo cortado. Sin embargo, Yamada no sólo falló, sino que el plátano incluso golpeó su cara. Había partido varias piedras, pero no un simple plátano. Era una escena inexplicable. En ese momento, el plátano cayó al suelo. Yamada estaba furioso por la ira, mientras que la mano que sostenía la espada se había vuelto blanca por su apretado agarre. No eres muy bueno exhibiendo tu habilidad especial. Jiang Zuiying se burló mientras sostenía el plato de comida con alegría. En los días en que jugaba a Fruit Ninja, podía ganar miles de puntos. Inesperadamente, fallaste desde el principio. Yamada se quedó sin palabras. Lo único que sabía era que Jiang Zuiying se estaba burlando de él. Fue una pena que no pudiera ver a través del truco de Jiang Zuiying. Resulta que eres poderoso. No volveré a ser descuidado. Una vez más. Dijo Yamada. Apretó el mango de su katana y entrecerró los ojos agudos y oscuros, como un águila. Esta vez él estaba completamente serio. No dejaría que la linda apariencia de Jiang Zuiying lo engañara de nuevo. Ese es el espíritu. Jiang Zuiying había preparado su fruta preferida, una fruta redonda amarillo-naranja, por adelantado. En realidad fue un durian. Sí, un durian. Pensar que tendrías el honor de comer un durian en este mundo peligroso. Dijo Jiang Zuiying en voz alta. Los durians eran considerados bienes de lujo. Gracias a la fuente de alimentación, muchos recursos podrían almacenarse en la base. Sin mencionar que después de ser congelados, los plátanos y duras se volverían más deliciosos. ¿Listo? Le recordó a Yamada y luego arrojó el durian rápidamente. Al ver que Jiang Zuiying realmente le había arrojado un durian, Yamada se llenó de terror. Sostuvo su katana firmemente y concentró toda su atención en el durian entrante. Parecía que lo que enfrentaba no era un durian, sino una bestia mutante de nivel 2. Yamada agitó furiosamente su katana, golpeó el durian y lo partió en dos. Fue un corte limpio en el medio. Yamada estaba muy contento de haber detenido el ataque fatal de la niña. Sin embargo, en el siguiente momento, la expresión de Yamada se solidificó. Descubrió que el durian que había separado estaba atado de nuevo a través de una fuerza misteriosa, y estaba a punto de golpearlo. ¡Ah! Gritó Yamada cuando el durian fue aplastado en su cara. Entonces, su cuerpo se puso rígido, mientras que su cabeza se volvió mortalmente blanca. ¡Oh, Dios mío! Gritó una niña estadounidense. En su opinión, fue una tragedia. Leer en tu novela ligera cómo los espectadores fruncieron el ceño, preguntándose cuán doloroso debe ser. Tan pronto como el durian golpeó la cara de Yamada, se separó de nuevo y cayó al suelo. El cuerpo de Yamada se contrajo, y luego se desplomó en el suelo. No era paranormal para realzar el cuerpo, por lo que el durian se dañó la cara y sufría de dolor. Después de un tiempo, Yamada recobró el sentido y trató de levantarse. Su nariz estaba sangrando, y sus sentimientos estaban en desorden. Realmente quería suicidarse en el acto, pero también quería luchar contra Jian Tuin. Aunque sentía que su habilidad era más poderosa que la suya, la única manera de recuperar su dignidad era a través de la batalla. En ese momento, Jonathan intervino. Yamada, ve y descansa. Se había dado cuenta de que Jian Tuin lo estaba atormentando a propósito. Ella había reprimido completamente a Yamada, y pelear con ella de nuevo solo traería más desgracia para Yamada. De repente, todos miraron hacia Jonathan. Después de todo, era su fiesta de celebración, el llamado nuevo día de acción de gracias. En cuanto al Shijin Squad, eran forasteros. Jonathan no podía sentarse con los brazos cruzados y no hacer nada por la provocación. Para una niña, eres realmente poderosa, dijo Jonathan a Jian Tuin. Mientras tanto, miró a Jian Liu Xi, especulando que él era el líder del grupo extranjero. Era obvio que había subestimado la fuerza de los recién llegados. Mis amigos, ¿te gustaría beber conmigo? Preguntó Jonathan, levantando su vaso de whisky. Inesperadamente, Jian Liu Xi jugó con la taza de té en la suya por un tiempo antes de responder. Lo siento. Me parece que el whisky no tiene sabor. En este mundo, lo más desagradable era usar las propias palabras para responder. De repente, Jonathan entrecerró los ojos. Todos también estaban asombrados por la respuesta de Jian Liu Xi. En sus mentes, Jian Liu Xi era demasiado arrogante. En esta área militar, Jonathan tenía muchos admiradores. Fue inverosímil llamarlo el líder espiritual de la multitud que asistía a su fiesta. Naturalmente, todos estaban insatisfechos con la actitud de Jian Liu Xi y su negativa. ¡Oh Dios mío! ¡Qué arrogante es él! Me pregunto si él es tan poderoso como su boca. Cuatro personas discutieron entre ellos mientras caminaban detrás de Jonathan. Eran tres hombres y una mujer, todos ellos americanos. Miraron a Jian Liu Xi y sus miembros con frialdad y expresiones provocativas. Son miembros del equipo especial de Jonathan. Gritó alguien de la multitud. Las cuatro personas eran figuras prestigiosas en el área militar. Se dijo que sus habilidades estaban a la par con las de Jonathan. A pesar de que Jonathan era la persona más fuerte allí, posiblemente no podía pelear cada batalla por su cuenta. También necesitaba subordinados, y cuatro de ellos eran personas que él había elegido personalmente. La mujer era originalmente un médico militar. Estaba un poco débil, pero había obtenido dos habilidades después del brote del virus. Se puede decir que ella pudo emprender cualquier misión por su cuenta. Usando su prestigio, Jonathan había reunido a los cuatro poderosos paranormales, creando un equipo invencible. Habían matado muchas bestias mutantes de nivel 2. Después de verlos, la multitud se agitó. Después de todo, las personas más fuertes estaban presentes en esta fiesta. Era imposible que la gente común los viera juntos, y tampoco era de extrañar que la multitud estuviera tan entusiasmada. Alguien no pudo evitar silbar por la emoción. Todos se preguntaban si los extranjeros podrían hacerles usar su verdadera fuerza. En realidad, sintieron que era un poco para hacer una montaña de un grano de arena. En ese momento, Xian Shui, Ying, Ling y Ran Shiyu se acercaron a Xian Zui y se colocaron a su lado. Las cinco bellezas impresionantes que se unieron fue una escena inolvidable. En cuanto a Xian Liu Shi, permaneció en esa esquina tranquilamente. Un hombre fuerte, que sostenía una enorme espada de dos manos sobre sus hombros, del grupo de Jonathan preguntó. Oye, bellezas. Tienes figuras excepcionales. ¿Alguno de ustedes se atreve a pelear contra mí? La hoja era ancha y gruesa, probablemente elaborada por una mezcla de aleaciones especiales, y probablemente pesaba alrededor de 30 kilogramos. Puede parecer pesado, pero en las manos del hombre, era tan ligero como la paja. Obviamente, ese hombre era un tipo de poder paranormal. Después de ver las armas de Ying y Ling, el hombre se burló. ¿Usas vagas? Eh, esos son juguetes de niños. Luego, levantó su arma y comenzó a agitarla. ¿Pueden venir juntos? Ja ja ja. Pero puedes lastimarte mientras juegas conmigo. Si pierdes, ¿qué tal si acompañas a la cama esta noche? Dijo el hombre con una sonrisa burlona. Sin embargo, antes de que su voz se desvaneciera, una figura parecida a una sombra se abalanzó sobre él sin hacer ruido. Ying, sosteniendo su bayoneta de triple filo, cruzó el cielo nocturno como un fantasma. Al verla, el hombre cortó rápidamente con su espada. En general, una pulgada de largo y una pulgada de fuerte. Por supuesto, la bayoneta de triple filo de Ying no podía compararse con la espada del hombre. Además, la espada podría incluso cortar un árbol alto y enorme. Sin embargo, en ese momento, Ying dio un salto mortal en el aire con tanta flexibilidad como si ella no tuviera huesos en su cuerpo. Luego, pisó ligeramente la amplia superficie de la espada y, como una víbora mortal, apuñaló la garganta del hombre a una velocidad limitada. ¿Eh? El hombre al instante tuvo un presentimiento, y saltó hacia atrás sin dudarlo. Desafortunadamente, la velocidad de Ying superó la de él, y la hoja de la daga cortó el lado derecho de su cuello. Sin desistir, Ying cortó en diagonal, insertando la daga más profundamente, hasta la arteria carótida oculta bajo los gruesos músculos de su cuello. En ningún momento, un chorro de sangre salió de la herida y se elevó en el aire. El hombre se desplomó en el suelo y su cuerpo se convulsionó incontrolablemente. ¡Aha! Gritó el hombre con dolor mientras presionaba contra la herida en su cuello con fuerza, su rostro ya había comenzado a cambiar de color por la pérdida de sangre. Había que saber que había dos tipos de arterias carótidas. Una interna y otra externa. Una vez que uno de los dos fue cortado, esa persona moriría por una pérdida excesiva de sangre. Al ver el charco de sangre escarlata, todos estaban aterrorizados. ¿Qué tan feroz era esa mujer? Usando una simple bayoneta de triple filo, ella tomó la iniciativa y lanzó un ataque rápido. Era tan rápido que sólo se podía ver su imagen posterior. Jonathan miró a Ying como un tigre feroz. Él y sus subordinados llevaban mucho tiempo luchando, así que estaban cerca uno del otro. John. Gritó la doctora y corrió al lado de su subordinada. Levantó a John de uno, nueve metros de altura con una mano, mientras presionaba su otra mano contra su carótida. La luz bailaba en su palma, y la pérdida de sangre de John se detuvo rápidamente. F. Kim B. T. C. H. Estás cortejando a la muerte. Gritó la doctora, mirando a Ying. Al mismo tiempo, una afilada aguja mental manifestada saltó de sus cejas, apuntando a la cabeza de Ying. Evidentemente, la doctora poseía habilidades tanto psíquicas como curativas. Ella era un miembro indispensable del equipo ya que actuaba como un partidario. Mientras concentrara todo su poder mental, podría convertirlo en una aguja mental afilada. Incluso un fuerte paranormal no pudo soportar sus ataques. Además, era bastante difícil detectar su ataque. Ella quería usar su ataque mental para vengar a John. Sin embargo, para su sorpresa, no importa cuánto intentara golpear a Ying, ella no pudo. Era como si golpeara contra un duro muro mental. ¡No! Ella gritó y se tambaleó hacia atrás con una cara pálida. Al mismo tiempo, la herida de John volvió a estallar debido a su reacción. ¿Psíquico paranormal? La doctora se horrorizó después de descubrir la existencia del terrorífico adversario. Miró fijamente a Ran Shiyu porque podía sentir que ella era lo psíquico paranormal. Al principio, había observado cuidadosamente a sus oponentes, pero no había descubierto nada especial sobre ellos. Eso solo significaba que su poder era muy inferior al de Ran Shiyu. En ese momento, la doctora pudo ver claramente un campo mental que cubre todo el cuerpo de Ran Shiyu. Incluso mirando los ojos estrellados de Ran Shiyu, le dolía la cabeza a la doctora. La verdad sea dicha, Ran Shiyu había alcanzado un nivel insondable. Aparte de los defensores y canciller de Genesis, nadie podría derrotarla. Al darse cuenta de que el ataque de la doctora había fracasado, los subordinados de Jonathan se sorprendieron. En el siguiente instante, hicieron sus movimientos, cooperando entre sí. En este momento, utilizaron varios medios para lanzar el ataque más fuerte. Uno de ellos era un paranormal con habilidades de fuego, y con un gesto de su mano, produjo una enorme llama, que cubrió todo su cuerpo. El otro hombre era un paranormal de manipulación corporal. Escamas gruesas aparecieron por todo su cuerpo, mientras que espigas de hueso se extendían desde sus codos. Era un tipo raro, ya que sus músculos, así como los huesos se fortalecían, e incluso podía producir huesos adicionales que incluso podían detener las balas. Cuando estaba a punto de salir corriendo, Xi'an Xiei agitó violentamente, produciendo una ráfaga de viento con una velocidad de 400 kilómetros barra h. La violenta y volátil ráfaga de viento chocó con la enorme llama, produciendo una violenta explosión. El fuego paranormal fue enviado volando, y aterrizó en el paranormal manipulador de huesos. Entonces, perdió el control sobre su llama. Aunque ni las espadas ni las lanzas podrían dañar su cuerpo, lo paranormal que manipulaba los huesos no podía soportar la intensidad de la llama. Muchas de las partes de su cuerpo pronto se quemaron de negro, mientras que su cabello se quemó hasta dejarlo crujiente. Gracias a sus huesos extra, el calor no llegó a sus órganos internos, o de lo contrario se perdería. Ian. Al ver que su fuego estaba dañando a su compañero, los ojos paranormales del fuego se pusieron rojos. No solo no había lastimado a sus enemigos, sino que había lastimado a su compañero. Para él era obvio que Xianxuei podía anular sus ataques sin sudar. Afortunadamente, tenía otro método de ataque. Es decir, comprimiendo su fuego hasta el punto en que podría soltarlos como rayos. Estaba a punto de intentarlo, sin embargo, una repentina sensación de escalofrío le recorrió el cuerpo. Entonces, sintió un gran dolor proveniente de la parte posterior de su cuello como ser penetrado por innumerables agujas, que a su vez aturdieron a su cuerpo. Lentamente se volvió, solo para ver a una pequeña niña de pie detrás de él. Él ni siquiera sabía cuando había aparecido ella detrás de él, presionando su daga contra su cabeza. Mientras ella estuviera dispuesta, él moriría sin siquiera saberlo. En su mente, la chica detrás de él parecía un cosplayer que uno vería en Japón, ya que tenía un par de orejas de gato y una cola de gato. Muévete, mi cuchillo será apuñalado. Lin no era buena para hablar en inglés, pero no era difícil entender a qué se refería. La mejor opción para el pobre era someterse y trabar sus dedos detrás de su cabeza. En menos de 15 segundos se terminó la feroz batalla, con el equipo de Jonathan del lado perdedor. Actualmente, la expresión facial de Jonathan era demasiado fea. Había adivinado que el escuadrón de Shijin era fuerte, pero no tan ridículo. A decir verdad, no solo Jonathan, sino también todos los presentes se quedó boquiabierto por la batalla y su inimaginable resultado. Todos tenían las mismas preguntas. Estaban soñando y cómo podrían algunas chicas vencer al equipo imbatible de Jonathan, el así llamado. Pueden ser increíblemente hermosas, pero también eran tan fuertes como los dioses. El camarero, que le había dicho previamente a Jian Liu Xi que no era elegible para beber whisky, murió de miedo. No esperaba que este grupo de personas pudiera ser tan poderoso. Ahora entendía que antes de ellos era una hormiga. Ni siquiera un ejército era suficiente para ser intercambiado por una de las chicas. De repente, los espectadores pensaron en una cierta persona que antes estaba rodeada por ese grupo de chicas. Jian Liu Xi. Todos se preguntaban cuán poderoso era él y por qué era capaz de atraer bellezas tan talentosas. En sus mentes, Jian Liu Xi, de un individuo arrogante, se convirtió en una figura insondable. Inesperadamente, cuando todos se volvieron a mirarlo, todos lo vieron todavía sentado en esa esquina con su taza de té, como si todo lo que ocurrió estuviera dentro de sus expectativas. Verdaderamente aterrador. Capítulo 634. El salario del pecado es la muerte. Actualmente, Jonathan ya no podía ignorar a Jian Liu Xi. De hecho, había comenzado a observar a Jian Liu Xi desde el momento en que éste se le acercó, pero no pudo detectar ninguna fluctuación de energía de Jian Liu Xi, era bastante extraño. Jonathan volvió a centrarse en Jian Liu Xi, pero el resultado fue el mismo que antes. Jonathan se sintió perplejo porque no sabía nada de él. A juzgar por las feroces chicas del equipo de Jian Liu Xi, Jonathan pudo decir que Jian Liu Xi era su líder. Sin lugar a dudas, Jian Liu Xi debería ser más fuerte que cualquier chica de su equipo. ¿Soy elegible para hablar con usted ahora? Preguntó Jian Liu Xi mientras dejaba la taza de té y se levantaba. En su mente, si la cortesía no funcionara, sólo entonces sería necesario usar la fuerza. Fue una pena que Jonathan no entendiera ese principio. Como la otra parte se negó incluso a iniciar una conversación, Jian Liu Xi tuvo que aplicar la filosofía de la jungla para hacer su comentario. ¿Qué quieres? Preguntó fríamente Jonathan. Núcleos mutantes de nivel 2. El rumor dice que te gusta usarlos como trofeos, e incluso usarlos como medallas militares para el servicio meritorio. Supongo que debes haber acumulado muchos núcleos mutantes de nivel 2, dijo Jian Liu Xi. Él era claramente consciente de que las bestias mutantes aparecían a menudo cerca del área militar. Además, tenían un montón de armas pesadas, por lo que era bastante fácil para ellos cazar bestias mutantes de nivel 2. ¿Cuántos necesitas? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por ellos? Preguntó Jonathan. Al menos 20. En cuanto al precio que estoy ofreciendo, son dos cristales de evolución por núcleo mutante de nivel 2, respondió Jian Liu Xi. Era de conocimiento general, al menos por ahora, que todos los cristales de evolución estaban producidos por núcleos mutantes de nivel 1. Con la tecnología del área militar, dos o tres núcleos mutantes podrían producir un cristal de evolución. Sin embargo, Jian Liu Xi solo necesitaba un solo núcleo de nivel 1 para producir un cristal evolutivo en su laboratorio. En otras palabras, Jian Liu Xi estaba matando con el núcleo mutante. Relación cristalina evolutiva. ¿Quieres intercambiar dos cristales de evolución por mis núcleos mutantes? Ridículo. Jonathan se rió. Incluso si su tecnología de producción de cristal era inferior, el precio que ofrecía Jian Liu Xi era demasiado bajo para que lo aceptara Jonathan. Como soldado estadounidense, Jonathan atribuyó gran importancia a su honor. ¿Cómo podría cambiar sus trofeos por un precio tan bajo? Eso no es una transacción justa sino un simple robo. ¿Eres chino, verdad? ¿Es esta la etiqueta y la moralidad de la que están orgullosos los chinos? Dijo Jonathan con sarcasmo. Jian Liu Xi respondió con calma. Si hubieras aceptado hablar conmigo antes, el precio sería negociable. Pero como eligió esa ruta, es normal que todo se decida a través de la batalla. El precio de la transacción después de la batalla está naturalmente determinado por el resultado de la batalla. Cuando China todavía estaba en la dinastía Qing, rechazó la solicitud comercial del mundo occidental y cerró las puertas del país. Como resultado, el mundo occidental usó armas y las abrió. El resultado de la guerra fue la derrota de China, por lo que los términos originales de comercio igual dejaron de existir. La indemnización, las pérdidas financieras y la reducción de costos fueron las consecuencias inevitables. Los países del Medio Oriente no aceptaron la resolución de la ONU, rechazando el establecimiento de un país judío. Después de eso, hicieron la guerra e invadieron Israel. Sin embargo, fueron derrotados varias veces y, por lo tanto, Israel tuvo la oportunidad de integrar nuevas áreas a su territorio. América estuvo bastante involucrada, así que debes conocer la historia mejor que yo. ¿Estás en desacuerdo con algo de esto? Declaró Jianliusi con calma. Antes del fin del mundo, tales ocurrencias eran comunes, por no mencionar ahora. Las leyes y las reglas habían perdido durante mucho tiempo su funcionalidad. Si Jonathan hubiera prevalecido en la batalla de hoy, también tendría demandas similares. En la mente de Jianliusi, tales asuntos aparentes no necesitan ser mencionados en absoluto. ¿Eh, crees que has conquistado el mundo o algo así? Jonathan estaba triste. Aunque podía convocar a los soldados afuera, su prestigio se desplomaría aún más. Además, los soldados no podían cambiar la situación cuando se enfrentaban a un equipo tan poderoso. Al mismo tiempo, Jonathan no podía permitir que Jianliusi le golpeara aún más la cara. Leer en tu novela ligera con el impulso de Jonathan aumentó, y comenzó a exudar un aura majestuosa pero escalofriante. Su ropa se movía de forma maníaca en el entorno sin viento, mientras que todo a su alrededor estaba distorsionado. Ese era el campo de fuerza de Jonathan. Mientras alguien entrara en su campo de fuerza, no podían resistirlo. Ya sea que se usara para ataque o defensa, el campo de fuerza de Jonathan era tiránico. Confió en que subiera a su posición actual e incluso más alto, la máxima autoridad en esta base militar. Mientras tanto, el campo de fuerza de Jonathan no solo era tiránico, sino que también daba una sensación de presentimiento. Evidentemente, no era tan simple. Pocas personas habían presenciado las habilidades de Jonathan y su destreza en la batalla. Inesperadamente, tuvo que mostrar su poder ante Jianliusi. En este mismo momento, era como una bestia en forma humana que podía lanzar un ataque mortal en cualquier momento. Al verlo así, muchas chicas gritaron y aplaudieron, especialmente cuando Jonathan señaló a Jianliusi. Si piensas eso, entonces estás delirando. Te reto a pelear conmigo. Grito. La repetición de la multitud llegó al ápice. Apenas podían contenerse. Incluso Jianliusi tuvo que admitir que las habilidades de actuación de Jonathan eran de primera clase. No solo había revelado su fuerza, sino que también había afectado el estado de ánimo de la multitud. No fue una exageración decir que fue un político nato. Jianliusi no estaba de humor para charlar. Simplemente infundió la taza de té con energía azul y de repente se la arrojó a Jonathan. En un instante, la taza de té sorprendentemente rápida golpeó el campo de fuerza de Jonathan. Aunque el campo de fuerza pudo detener las balas, en el momento en que entró en contacto con la taza de té, Jonathan sintió como si un camión se hubiera estrellado contra él. El cuerpo de Jonathan tembló violentamente, mientras su campo de fuerza se rompió. La taza de té de Jianliusi golpeó la cara de Jonathan con una fuerza imparable. El todopoderoso dejó escapar un grito desgraciado mientras un chorro de sangre salía de su nariz. Si él no fuera un paranormal, Jonathan habría muerto. ¿Por qué a todos los chinos les gusta tirar cosas? Jonathan claramente sintió la débil intención de matar de Jianliusi cuando arrojó la taza de té. Era obvio que si Jianliusi realmente quería cosechar su vida, Jonathan no tendría forma de evitar que lo hiciera. Todo el mundo estaba aturdido, y la atmósfera cayó en un silencio mortal. La apariencia actual de Jonathan no era mejor que la de llamada. El orgullo de Jonathan fue instantáneamente aplastado por una taza de té. En este momento, Jianliusi preguntó. ¿Estás convencido ahora? Capítulo 635 Honesto hombre de negocios El corazón de Jonathan estaba saltando violentamente, mientras que el sudor frío le llenaba la frente. En esta área militar, siempre había sido considerado como una figura de alto perfil, pero Jianliusi le quitó su honor. Mientras Jianliusi lo miraba fijamente, Jonathan ya no podía mantener la calma. ¿Hablamos de negocios ahora? Preguntó Jianliusi. Por supuesto podemos respondió Jonathan con una expresión amarga. Aunque su batalla terminó rápidamente, el prestigio de Jonathan sufrió mucho. Podía sentir que las miradas de adoración y fanáticas previamente se habían extinguido. Jonathan realmente quería llamar a los soldados estacionados afuera, pero su fuerte intuición le dijo que una vez que la situación se saliera de control, sufriría aún más. Jonathan envió a su gente a traer los núcleos mutantes. Después de un tiempo, regresaron y se los entregaron a Jianliusi. Este último se regocijó porque Jonathan realmente poseía muchos núcleos mutantes de nivel 2. Además, uno de ellos estaba cerca del nivel 3. El bien equipado militar era efectivamente capaz. Aquí, toma estos. Son tus cristales de evolución. Soy un hombre de negocios honesto, dijo Jianliusi. Primero contó los cristales de evolución frente a Jonathan, los guardó en una bolsa que luego le entregó. Jonathan abrió la bolsa, y después de descubrir que los cristales eran de alta pureza, se sintió un poco más cómodo. Sin embargo, todavía estaba abatido. Jianliusi acababa de obligarlo a aceptar sus términos, así que, ¿cómo podría llamarse un hombre de negocios honesto? Naturalmente, a Jianliusi no le interesaba lo que Jonathan podría estar pensando sobre él. Después de todo, había usado el enfoque suave antes de recurrir a la fuerza. Sus habilidades pueden ser superiores, pero no pudo resolver todos los problemas con medios groseros e irrazonables. Dado que habían obtenido los núcleos mutantes de nivel 2, no tenía sentido que el escuadrón Shijin se quedara. Por lo tanto, Jianliusi llevó a sus compañeros afuera. Todos retrocedieron automáticamente, abriendo un camino para ellos. Ahora estaban mirando a los miembros del escuadrón Shijin con reverencia ahora. Algunas chicas japonesas se sentían tímidas cuando Jianliusi caminaba junto a ellas. De repente, Xian Shuei sujetó el brazo de Jianliusi con fuerza y entusiasmo. Abot no se fue para despedirse de ellos. Se quedó de pie entre la multitud, mirando a Ran Shijin y sus compañeros de equipo aturdidos. Cuando los ayudó, Abot estaba un poco orgulloso. Sin embargo, los hechos hablaban más alto que las palabras. Jianliusi derrotó a Jonathan, asestando un duro golpe al orgullo de este último. Gracias, Abot. Nos vemos. Transmitió Ran Shijin a la mente de Abot. Abot se sorprendió por completo. Al mismo tiempo, Ran Shijin, siguiendo a Jianliusi, salió por la puerta principal. En este momento, todo tipo de sentimientos brotaron en el corazón de Abot. Tenía miedo de no volver a ver a Ran Shijin en el futuro. Tan pronto como Jianliusi y sus compañeros de equipo salieron, las expresiones de Jonathan cambiaron y llamó a uno de sus compañeros. Sin embargo, justo en ese momento, un sonido agudo del motor vino desde afuera. Jonathan corrió hacia la ventana y vio un autobús turístico fuera de la puerta principal. Ese autobús turístico se aceleró, giró hacia una esquina y luego se lanzó al desierto. Desapareció en el desierto como un rayo. Los ojos de Jonathan saltaron. En su mente, un autobús turístico podría alcanzar una velocidad tan sorprendente. Evidentemente, el escuadrón de Shijin era mucho más poderoso que lo que mostraron anteriormente. Jonathan ahora estaba convencido de que si los enfrentaba, definitivamente sería el perdedor. Era imposible para él lastimar a Jianliusi y sus compañeros de equipo. Leer en tu novela Ligeracom. Maravilloso. Obtuvimos tantos núcleos mutantes de nivel 2. Realmente me pregunto qué pasará después de absorber su energía, dijo Jianliusi con satisfacción. Después de dejar la base militar y conducir por el desierto por algún tiempo, Yin condujo el autobús de regreso a la carretera principal. No tenían miedo de las bestias mutantes, pero todavía tenían que tener cuidado. Ran Shiju estaba escaneando sus alrededores sin parar, mientras Yin seguía conduciendo. En cuanto a Jianliusi, estaba en su habitación, acostado en la cama, con algunos núcleos mutantes de nivel 2 en sus manos. Pronto, la energía volátil recorrió el cuerpo de Jianliusi, lo que a su vez le hizo sentir que su cuerpo iba a explotar. Afortunadamente, su cuerpo absorbió la energía rampante sin esfuerzo, y nuevas olas de energía lo invadieron. El caso de Jianliusi fue similar a ser arrojado al mar. Por lo tanto no tuvo oportunidad de descansar. Como tal, Jianliusi se cayó, solo su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo. ¿Está bien el hermano Jian? Preguntó Xianxuei. Li Yuxin estaba observando a Jianliusi cuidadosamente, escaneando la condición de su cuerpo sin cesar. No te preocupes. Él está tratando de controlar y absorber la energía potente en su cuerpo. Por eso, el hermano Jian está en el mismo estado que la última vez, explicó Li Yuxin con una cara roja. Cada vez que se mencionó la última vez, Li Yuxin se sintió un poco avergonzado. Incluso la cara de Ranxiyu se puso caliente. Las tres chicas siguieron mirando a Jianliusi, por lo que el ambiente en la habitación se volvió un poco extraño. Bueno, ¿ayudaremos al hermano Jian a bañarse juntos? Finalmente, Xianxuei preguntó, rompiendo el terrible silencio. Uh, cierto. Li Yuxin asintió. Uh, la voz de Ranxiyu era como una brisa fina. Después de llegar a un consenso, las tres chicas una vez más miraron a Jianliusi con un toque de sorpresa. Esta vez, Jianliusi no cayó completamente en un sueño profundo. Podía sentir y controlar la energía potente que estaba absorbiendo. Al mismo tiempo, el grupo de luz azul estaba aumentando de tamaño rápidamente como si hubiera comido mucha comida. Uno tras otro, los núcleos mutantes en las manos de Jianliusi desaparecieron. Gradualmente, el cuerpo de Jianliusi fue cubierto por un tenue tono azul. Aunque Jianliusi no se despertó, su energía aún asombraba a las tres chicas. Sin duda, ninguna otra especie poseía una manera tan única y rápida de lograr la evolución. Capítulo 636 Muñeca como niña tres días después, cuando Yeyue Kong volvió a ver a Jianliusi, quien salió de su habitación, se sorprendió de repente. La apariencia y el campo de fuerza de Jianliusi habían sufrido un cambio significativo. Sus músculos eran más simétricos, y la presión que exudaba la hacía sentir como si una bestia mutante estuviera escondida dentro de él. Antes de Jianliusi, Yeyue Kong sintió que su cuerpo se ponía tenso y un escalofrío le recorría la espalda. Tu Yeyue Kong sorprendió hasta el punto de que no podía formar una oración adecuada. Al darse cuenta de su expresión, Jianliusi sonrió. Por supuesto, estaba bastante satisfecho con su evolución esta vez. Podía sentir que su poder había aumentado y estaba ansioso por poner a prueba su fuerza. Desafortunadamente, no había SUV en las cercanías para probarlo. Jianliusi ajustó su respiración, retrajo su aura, y luego miró por la ventana. ¿Dónde estamos? Jianliusi había dormido durante unos tres días, por lo que no sabía dónde estaban. Solo podía ver muchos edificios altos afuera, lo que le da la impresión de una ciudad previamente ebulliciosa. Sin embargo, esos edificios altos, junto con la atmósfera inquietantemente silenciosa, ni siquiera aportaron un toque de calidez a la gente. En cambio, les dio una sensación extraña y deprimente. Después del día del juicio final, el desierto era mucho más seguro que las ciudades. Estamos en Tsukyo. Antes de que Yeyue Kong pudiera responder, Ran Shiyu salió y explicó. Manejamos por el camino y acabamos de llegar aquí. Oh. Debió haber sido duro para ti durante los últimos días, dijo Jianliusi en voz baja y tomó las manos de Ran Shiyu. Podía sentir su tierna piel. Estaba seguro de que Ran Shiyu tenía que cuidarlo y escanear sus alrededores al mismo tiempo. Las orejas de Ran Shiyu se pusieron rojas cuando escuchó eso, y no pudo evitar recordar todo lo que sucedió durante los tres días que estuvo inconsciente. Yeyue Kong también se sintió un poco avergonzado. Sabía que las tres niñas se habían estado quedando con Jianliusi, y nadie se había atrevido a molestarlas. Ni siquiera Jianzuin. Naturalmente, ella había hecho muchas especulaciones pero ¿por qué vinimos aquí? Preguntó Jianliusi de nuevo. Después de que dejáramos esa área militar, originalmente, intentábamos viajar directamente a Tokio. Sin embargo, tan pronto como llegamos a la autopista, vimos un convoy de autos que se dirigían a Tokio. Descubrimos que llevaban muchas armas pesadas, por lo que supusimos que no eran sobrevivientes comunes. Los seguimos, pero por temor a descubrirnos, no nos acercamos mucho a ellos, dijo Ran Shiyu. ¿El equipo puede ser Genesis? Preguntó Jianliusi. No puede ser, es Genesis. Por la descripción de la señorita Ran, reconocí uno de los SUV del convoy. Pertenece a Shue Sha. Agregó Yeyuekon, incapaz de reprimir su intento de matar. Ran Shiyu también asintió. Si no fuera por Yeyuekon, sería imposible para ella identificarlos. Leer en tu novela ligera como, ellos deben ser los que escaparon del Club de la Espada. Muy bien. Se burló Jianliusi. Inicialmente, creía que tenían que perseguirlos hasta Tokio. Pero no esperaba encontrarlos cerca de Tokio. De hecho, la especulación de Jianliusi se desvaneció ya que había subestimado la velocidad de su autobús turístico. Aunque habían perdido algún tiempo en la base militar, con Yin como conductor, junto con la velocidad del rayo del MCV, los alcanzaron. Ya que Shue Sha está aquí, Shenkui y el cubo de rubín negro deberían estar aquí. Ya es hora de lidiar con todo de una sola vez, pensó Jianliusi. La base Chukio era el único lugar densamente poblado en el área de Nagoya. Más de 5,000 sobrevivientes vivían allí, y el mercado, la producción y las áreas residenciales estaban disponibles. En la atestada base de Chukio, había una mansión oculta en el centro de la ciudad. Era bastante hermoso y tranquilo. Actualmente, una niña adornada con un vestido rojo y una larga cola de caballo colgando detrás de su cabeza estaba parada en el patio de la mansión. Se veía muy joven, pero llevaba zapatos de tacón de aguja, y sus uñas estaban pintadas de rosa. A primera vista, la niña parecía una muñeca tallada en jade. Si no parpadeara, nadie se daría cuenta de que era una persona viva. En este momento, dos vehículos tototerreno entraron al patio y una docena de poderosos guardias saltaron de ellos. Entonces, un hombre de mediana edad, que exudaba un aura fuerte y tenía un comportamiento majestuoso, se bajó del vehículo. Después de que el hombre de mediana edad salió del auto, inmediatamente se dio la vuelta y respetuosamente se quedó junto a la puerta. Un hombre que parecía tener sólo unos 20 años y cuyo cabello era un poco desordenado salió del auto. En el siguiente instante, un grito agudo vino del aire, y un gran cuervo descendió del cielo sobre el hombro del joven. Los fríos ojos del hombre miraban al frente. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos escarlatas les dieron a todos una sensación desconcertante. La niña entrecerró los ojos ligeramente. Entonces, ella se acercó al joven y se arrodilló suavemente. Bienvenido. Tu presencia me honra. Estoy a cargo de la base Chukyo. Tú debes ser nuestro líder, Shen Kui. Hace tiempo que escucho sobre ti y tus logros. Es una pena que no haya tenido la oportunidad de conocerte antes. El líder Shen Kui y el presidente Shue Sha, de esta manera por favor. El joven con un cuervo era sólo Shen Kui, y ese hombre de mediana edad a su lado era Shue Sha, el presidente del club de la espada. En cuanto a esa chica, sólo unas pocas personas seleccionadas sabían quién era ella. Su nombre era Angélica. Nadie podía imaginar que el canciller había ocultado a una chica tan perfecta. Sin embargo, a pesar de que era una hermosa doncella, nadie se atrevía a meterse con ella. Si alguien demostrara su falta de respeto, morirían en el lugar, muchos lo habían aprendido de la manera más difícil. Por supuesto, Angélica fue respetuosa con los defensores y sus subordinados. Ella era consciente del estado de todos en Génesis. De hecho, Angélica realmente sintió que la visita de Shen Kui fue un honor para ella. Miró a Shen Kui con un toque de adoración, ya que había escuchado muchas historias sobre él. Shen Kui ya sintió, y luego preguntó directamente. ¿Está todo listo? Por supuesto, está en el sótano del edificio detrás de nosotros. Déjame abrir el camino, respondió Angélica con una sonrisa. Pronto, llegaron a la puerta del sótano. Tan pronto como abrieron la puerta, un gruñido bajó de la habitación, y luego una sombra se abalanzó hacia la puerta. Sin embargo, esa sombra fue detenida en su camino por una cadena de hierro. Cuando Shen Kui y los demás vieron lo que era la sombra, todos revelaron expresiones extrañas. Esa sombra era en realidad una mujer que no llevaba nada de la cintura, y le faltaba la mitad de la cara. Era muy alta, mientras que sus pies y brazos eran más largos que los de un humano. Su ojo restante emitió un terrible resplandor rojo sangre. Estaba groñendo y mirando brutalmente a la gente que tenía delante. Las cadenas que la sujetaban hacían ruidos de traqueteo. Incluso los poderosos paranormales se sintieron asustados. Les preocupaba que las cadenas pudieran romperse en cualquier momento. ¿Un zombi? Shen Kui estaba un poco sorprendido. Después de la segunda batalla con Jian Liu Shi, Shen Kui perdió todas sus preciadas bestias. Como resultado, tenía una necesidad urgente de encontrar más. Sin embargo, no fue fácil encontrar bestias mutantes que cumplieran con sus requisitos. Afortunadamente, recibió noticias de que la base Chukyu había atrapado a un monstruo. Pero Shen Kui no esperaba que Angélica hubiera atrapado a un zombi mutante. Mirando a la bestia mutante, los ojos de Shen Kui brillaron. Su juicio le dijo que el zombi mutante no era uno normal. Buen espécimen. Exclamó Shen Kui, y luego soltó un suspiro de alivio. Había estado causando problemas a nuestra base durante mucho tiempo. Para poder atraparlo, perdí más de 20 paranormales excelentes y más de 100 paranormales comunes. Si no hubiéramos usado esta aleación especial para fabricar la cadena, sería muy difícil contenerla. Espero que sea de su satisfacción, líder Shen Kui, dijo Angélica. Luego, agregó. Este zombi mutante está infinitamente cerca de llegar al nivel 3. Creo que bajo tu control, pronto se convertirá en un nivel 3. Mientras decía eso, un indicio de emoción pasó por sus ojos. Está bien, muy bien, deja que rasgue a esas personas, dijo Shen Kui. De repente, sus ojos emitieron un extraño brillo, y el zombi mutante quedó momentáneamente aturdido. Intentó frenéticamente luchar, gluñendo de ira. Capítulo 647, Ultimate Source. Según Shen Kui, la entrada de la reliquia estaba originalmente abierta. ¿No fue así? ¿De qué otra forma podría haber entrado el equipo de investigación? Naturalmente, después de los asombrosos hallazgos, Génesis se lló y ocultó la entrada. Si Shen Kui no hubiera revelado la ubicación exacta de la isla, sería imposible para el escuadrón Xiong encontrarla entre las innumerables islas dispersas en el Océano Pacífico. Después de tanto tiempo, la puerta de hierro que sellaba la entrada se había acumulado óxido. Desafortunadamente, Shen Kui no sabía el código para abrir la puerta, por lo que Jiang Liu si tuvo que usar el vulcano para forzar su apertura. Simplemente el retroceso generado por la ametralladora pesada podría dislocar y romper los huesos de un humano, pero para Jiang Liu si no era nada. Jiang Liu si vertió toda su energía azul en las balas de uranio que perforaban la armadura y luego apretó el gatillo del vulcano. A su vez, el vulcano arrojó lenguas de fuego de un metro de largo como un feroz monstruo. Las chispas bailaban en la puerta de hierro antes de que se abriera. Al mismo tiempo, el bloqueo de hierro en él fue destruido. Jiang Liu si dejó de disparar, levantó la ametralladora y abrió la puerta de una patada. En el siguiente instante, el pasaje detrás de la puerta fue visible para todos. El pasaje fue completamente negro hasta la ubicación de la reliquia, se asemeja más a un camino que va directo al infierno. Jiang Liu si saltó al autobús de la gira y gritó. Yin, conduce lentamente. Sin ningún retraso, Yin presionó un botón y una fuerte luz azul iluminó todo el pasaje subterráneo. El pasaje era en realidad un kilómetro de largo. Shen Kui no estaba al tanto de eso ni sabía cómo se veía que nunca había entrado. De hecho, entre el canciller de Génesis y once defensores, sólo unos pocos elegidos tuvieron el privilegio de participar. Aquellos habían captado algunos secretos sobre la vida y la muerte, y podrían ser considerados viejos monstruos. Aunque tenían alrededor de 90 años, parecían estar en sus 30 años. Por supuesto, el más poderoso entre ellos fue el canciller. Mientras conducían por el camino, el pasaje originalmente estrecho se ensanchó de repente. Poco después, llegaron a un espacio subterráneo extremadamente grande. Jiang Liu si levantó la vista, pero incluso con la fuerte luz que iluminaba el lugar, no pudo ver claramente el techo subterráneo. En otras palabras, este espacio tenía unos cientos de metros de altura. Hundieron toda la montaña. Es obvio que este espacio es medio subterráneo y medio ubicado en la ladera de la montaña. De hecho, es la ubicación de la reliquia, dijo Jiang Liu si después de respirar profundamente. A decir verdad, Jiang Liu si se sintió un poco nervioso esta vez, ya que no se sabía si la esencia de metal todavía estaba allí. Cambie a luces altas, dijo Jiang Liu si. Leer en tu novela Ligera Com desafortunadamente, la luz de las luces altas no hizo mucha diferencia ya que el espacio era demasiado grande para ser iluminado. Hermano, mira. Puedo ver una fila de luces allí. Gritó Jiang Zuiying, señalando la ubicación de las luces. Jiang Liu si se dio la vuelta y vio una fila de luces cubiertas de polvo espeso. Obviamente, Génesis los había instalado. Hace más de medio siglo, para seguir investigando la reliquia, era bastante razonable que Génesis instalara luces fuertes. Jiang Liu si creía que era poco probable que las luces funcionaran después de un periodo tan largo. Sin embargo, justo en ese momento, una luz tras otra comenzó a emitir rayos fuertes, iluminando todo el espacio. ¿Qué? Jiang Liu si fue sorprendido. Estaba más allá de sus expectativas de que las luces siguieran funcionando, y especialmente de la nada. Xiyu. Gritó Jiang Liu si. Hermano Jiang, he estado explorando el lugar con mi sentido espiritual, pero no he detectado a nadie, respondió Ran Xiyu. Al escuchar eso, Jiang Liu si se volvió más vigilante que antes. Todavía tenían que encontrar la esencia de metal. Después de conducir durante algún tiempo, Jiang Liu si vio una gran bola en el centro del espacio subterráneo. La mitad estaba enterrada bajo tierra, mientras que la otra mitad estaba expuesta al aire. Tras una inspección más cercana, la bola de metal no estaba conectada al suelo. En cambio, estaba flotando en el aire. Había superado las leyes de la gravedad. Sobre la bola de metal había unos pocos surcos, entre los cuales el del medio era el más visible. Jiang Liu si se quedó sin palabras debido al shock. Pronto, salió de su aturdimiento y recordó algo que Yeyue Kong le había dicho. El surco en el medio era donde debía ubicarse el arma más importante. En otras palabras, Starseed. Los surcos circundantes estaban donde se almacenaba el resto de las armas. ¿Es esta la esencia del metal? Preguntó Jiang Liu si con el ceño fruncido. En ese momento, Starseed le transmitió. Fuente definitiva. Se ha detectado metal esence. ¿Debería ser absorbido o no? En los oídos de Jiang Liu si, la voz fría y mecánica de Starseed sonaba muy agradable. ¿Puede incluso ser absorbido? Jiang Liu si escrutó la bola de metal frente a él, dudando de que sólo fuera la esencia de metal. Era demasiado grande para ser transferido. Estimó que incluso Génesis no tenía manera de moverlo. Aunque era inconcebible, Jiang Liu si se detuvo, no dudó en absoluto, y le ordenó a Starseed que lo absorbiera. Advertencia. La energía de la esencia del metal está aislada. No puede ser absorbido. Transmitido en forma dispersa. ¿Qué? El corazón de Jiang Liu si se hundió. Ordenó que Starseed lo absorbiera de nuevo, pero envió la misma advertencia. ¿Por qué? Jiang Liu si se atoró en su cerebro para encontrar una explicación. Mientras tanto, él tenía un sentimiento ominoso. En ese momento, una luz deslumbrante brotó de la parte superior de la bola de metal, seguida de cortinas de luz. Fue una escena impresionante. En el siguiente instante, toda la bola comenzó a vibrar. Entonces, una voz baja y sombría sonó desde todas las direcciones, perforando directamente la mente de Jiang Liu si. Por fin has llegado. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo. Incluso empecé a perder mi paciencia. ¿Eh? La voz sobresaltó a Jiang Liu si. Finalmente supo por qué tenía un sentimiento tan siniestro. El canciller estaba allí. Sí, es él. Debe ser el canciller de Génesis, ¿verdad? Jiang Liu si fijó sus ojos en la parte superior de la bola de metal. Él vislumbró el espacio allí de repente girando un poco. La distorsión se hizo más grande, y una figura emergió de ella. El canciller estuvo allí todo el tiempo, pero el campo de fuerza que generó su poderosa energía distorsionó la luz circundante, ocultando la forma de su cuerpo. Nadie podía verlo. Incluso el sentido espiritual de Ran Xiju se vio afectado involuntariamente por el campo de fuerza del canciller. Esa es la razón por la que ella no podía sentirlo en absoluto. Jiang Liu si corrió muchos escenarios en su mente con cuidado, y finalmente, llegó a la conclusión de que el canciller se había integrado con una de las armas. Por lo tanto, la energía extremadamente poderosa que estaba exudando. Capítulo 638 Manor Jiang San, la oficina de administraciones de esa manera, dijo Tomiko después de bajarse. ¿Qué pasa con esa mansión? Preguntó Jiang Liu si mientras lo miraba. Ahí es donde vive el líder de la base Chukyo. Está fuertemente custodiado. Por lo general, a la gente común le está estrictamente prohibido acercarse a ella, explicó Tomiko. ¿Dónde está la mansión? Preguntó Jiang Liu si mientras miraba esa mansión. Gracias. En cuanto a la oficina de administración, no necesitamos ir, dijo Jiang Liu si con una sonrisa. Tomiko se sintió confundida ya que no podía entender lo que Jiang Liu si quería decir. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que en el siguiente momento fue testigo de algo que casi le dio un ataque al corazón. El autobús turístico de Jiang Liu si de repente se aceleró y corrió hacia la mansión con sonidos de motores atronadores. ¡Oh! ¡Terrible! Gritó Tomiko en su mente. Después de vivir en la base durante un período tan largo, Tomiko nunca había visto a nadie lo suficientemente audaz como para acercarse a la mansión sin permiso, y mucho menos correr tan rápido hacia ella. Inmediatamente apareció una gran cantidad de barriles negros en la cerca de la mansión, todos ellos apuntando simultáneamente al autobús turístico. Sin previo aviso, los guardias abrieron fuego. Los disparos intensos resonaron, y Tomiko evadió apresuradamente, escondiéndose detrás de su vehículo. La escena que más la sorprendió fue que el autobús turístico de Jiang Liu si todavía corría hacia la puerta, a pesar de que estaba bajo un fuego intenso. Poco después, el autobús turístico chocó con la puerta reforzada de acero y la obligó a abrir. Al ver eso, la boca de Tomiko formó una forma de O, y se quedó sin palabras. ¿Esto es esta una declaración de guerra contra la base Chukyo? El fuerte sonido pareció sorprender a la gente de la mansión, y los disparos se detuvieron de inmediato. Pronto, un hombre con atuendo japonés salió de la mansión. Miró el autobús de la gira con una expresión sombría. Luego, preguntó, ¿es esta la forma en que tocas la puerta de la casa de otra persona? Es demasiado grosero. Mientras hablaba, seguía mirando el coche y observándolo. Se preguntó por qué el autobús turístico frente a él todavía estaba bien después de estar bajo fuego pesado. No había ni rastro de una bala en él. También vio la puerta de acero en el suelo y que realmente se había derrumbado. Ni siquiera una bala de cañón podía forzar la apertura de la puerta, pero el autobús turístico lo había hecho. No creía cuando recibió el informe por primera vez, pero después de presenciarlo, ahora estaba convencido. En su mente, un vehículo tan devastador debería pertenecer a su mansión. Nakamura donó al ver al hombre, el corazón de Tomiko se hundió. Pero, Nakamura fue un famoso espadachín en la base. Después del día del juicio final, su habilidad con la espada mejoró a pasos agigantados. Podía cortar balas voladoras o placas de acero pesadas con facilidad. Tomiko pensó que era imposible que el escuadrón Shijingu llegara ahora que Nakamura hizo su aparición. Leer en tu novela ligera con Tomiko, vámonos rápido. Si alguien descubre que nosotros fuimos los que los condujeron hasta aquí, será nuestra perdición, dijo nerviosamente uno de los miembros de Tomiko. Tomiko estaba consciente de que deberían irse lo antes posible, pero después de mirar el autobús de la gira, se sintió vacilante. Por desgracia, pueden huir pensó Tomiko, pero ella sabía que la posibilidad era bastante pequeña. Ella creía firmemente que no deberían abandonar al escuadrón Shijing. Sin embargo, ella tenía que ser responsable de sus compañeros de equipo, y por lo tanto, tenían que irse. Si no lo hiciéramos, ¿cómo podríamos haberte conocido tan rápido? Ese es el mejor enfoque para hablar con usted directamente sin perder tiempo, contestó Hian Tuiying, molesto en el proceso con Nakamura. Niña, ¿eres el dueño del auto? Preguntó fríamente. ¿Eres el jefe de la mansión? Dígale a su jefe que venga aquí y hable con nosotros, respondió Hian Tuiying sin ceremonias. Puede que no sea la dueña del auto, pero era la hermana pequeña de la dueña. ¿Nuestro jefe? No tienes derecho a hablar con nuestro jefe. Nakamura estaba furioso por la ira. Levantó la mano en el aire, señalando a sus subordinados, y luego dijo. Como ya estás aquí, solo puedes soñar con irte. En cuanto al poder al que perteneces, elegiré a un paciente para que te interrogue. Al recibir sus pedidos, cientos de personas aparecieron en los diversos edificios de la mansión, y todos los barriles negros apuntaban al autobús turístico de Hian Liusi. Al mismo tiempo, más de una docena de combatientes aparecieron repentinamente alrededor del autobús turístico como fantasmas, lanzando muchos objetos afilados por delante y por detrás de los neumáticos del autobús turístico. También utilizaron dagas para cortar los neumáticos. Nakamura sonrió maliciosamente. En su mente, mientras destruyeran los neumáticos, el autobús turístico quedaría inútil. Nakamura no tenía prisa por matarlos ya que quería que primero cayeran en la desesperación lentamente. Inesperadamente, en ese momento, una luz eléctrica deslumbrante salió disparada del autobús turístico. Los combatientes no tuvieron tiempo de reaccionar y se vieron envueltos por la horrible corriente eléctrica. Casi incapaces de luchar, soltaron gritos angustiados y, uno por uno, fueron quemados vivos. Estás cortejando a la muerte. Nakamura estaba furioso y olvidó sus pensamientos anteriores. Ahora quería matarlos a todos en el acto. Sacó su katana de la funda sujeta a su cintura, emitiendo una luz deslumbrante. En ese momento, Nakamura vio un pequeño barril que se extendía fuera del autobús turístico. ¿Qué es eso? Gritó y saltó. Aunque nunca antes había visto un barril tan pequeño, claramente tenía un presentimiento al respecto. Sin embargo, incluso si esa cosa lanzó un cohete, Nakamura estaba seguro de que podría cortarlo en dos. Como resultado, no esquivó, sino que gritó mientras levantaba su katana, corta. Sin embargo, en el siguiente instante, el horror reemplazó la mirada confiada en el rostro de Nakamura cuando una corriente de aire destructiva le disparó. Nakamura y su katana no tenían forma de resistir la corriente de aire, que a su vez lo envió volando como un trapo hasta la pared de uno de los edificios y abriendo un enorme agujero en él. Nakamura se estrelló pesadamente en el suelo, y en cuanto a su espada, o lo que quedaba de ella, todavía estaba volando en el aire. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, mientras que sus órganos internos estaban pulverizados. Desafortunadamente para él, todavía no estaba muerto. Sus ojos traicionaban el horror que sentía. Nakamura abrió la boca, aparentemente tratando de decir algo, pero solo sangre negra mezclada con órganos internos se desprendió de ella. La mansión cayó en un extraño silencio. Los pistoleros, que no tuvieron tiempo de disparar, quedaron petrificados. En este momento, el autobús turístico comenzó a moverse lentamente. Sus enormes neumáticos chocaron contra los objetos afilados debajo de él, dejando sonidos chillones. Los neumáticos no recibieron el menor daño. Las personas en la mansión sintieron un sudor frío empapando sus espaldas. Nunca esperaron que el autobús turístico fuera tan poderoso ni que estuviera equipado con un cañón de aire. Aunque estaba a un paso de la muerte porque subestimó al escuadrón de Xi'in, también demostró lo aterrador que era el autobús. Vine aquí para encontrar a Xuexia y Shenkui. Diles que salgan. Jiang Liu se rompió el silencio. ¿Xhenkui? ¿Xuexia? En realidad, solo unas pocas personas en la mansión conocían el estado de las dos personas misteriosas. Era la primera vez que se enfrentaban a una situación tan embarazosa. Todos permanecieron en silencio. Aún así, Jiang Liu si estaba seguro de que los dos compañeros pronto harían su aparición. Efectivamente, no mucho después de hacer su pedido, un gran número de personas venían de detrás de la mansión. La persona a la cabeza era un hombre de mediana edad vestido de hombre de negocios. Miró a Jiang Liu si con ojos de águila intensamente. ¿Xuexia? Cuando Yeyue Kong lo vio, sus ojos traicionaron su odio por él. Sorprendido, Jiang Liu si miró a Xuexia y le preguntó. ¿Esta persona es Xuexia? ¿Debería ser Jiang Liu si, verdad? Preguntó Xuexia. Solo eres tú. ¿Dónde está Tsukiyomi? Jiang Liu si se burló. ¿Por qué molestarse en preguntar por lo obvio? Respondió con una pregunta. Su respuesta hizo que la expresión de Xuexia cambiara. Parecía desconcertado e indignado, pero se calmó rápidamente. Tengo que admitirlo, eres muy poderoso. Incluso te las arreglaste para matar a Tsukiyomi. ¿Pero sabes que destruiste todas las posibilidades de tener un futuro? Tan pronto como nos unamos al mundo, lo perderá todo, ya sean derechos, amigos o familiares. Jiang Liu si lo interrumpió directamente. Detente. Escuchó discursos ridículos similares de parte de los miembros de Génesis muchas veces, y empezaron a ponerse de nervios. En cuanto a las amenazas, a él no le importaban en absoluto. Las cosas más fundamentales, que Starseed necesitaba, estaban en manos de los miembros de Génesis. De repente, Jiang Liu si pensó en algo. ¿Estás aquí para retrasar el tiempo? ¿Por qué? ¿Ayudar a Shenku y a escapar? Pregunto. Xuexia sonrió con frialdad y solo dijo una palabra. Batalla. Capítulo 639. Máquina de matar. De repente, todos los cañones de armas apuntaban al MCV. En la mente de Xuexia, no importa cuán poderoso sea el autobús turístico, sería imposible que soporte el bombardeo de las balas. Al menos, podrían quedarse sin tiempo hasta que Shenku ya apareciera. Una suave voz sonó detrás de Xuexia. Presidente Xuexia, ¿por qué no me dijo que alguien lo persiguió hasta aquí? Xuexia no tuvo que retroceder ya que sabía que la oradora era Angélica. Angélica también estaba mirando el autobús turístico, sus ojos traicionaban un indicio de interés. A decir verdad, Xuexia le tenía un poco de miedo a Angélica ya que no sabía de los pensamientos de la niña ni de lo poderosa que era. ¿Nos persiguió? No, estaban siguiendo a su lugar de descanso. Mientras que si Shenku y Emerha, están obligados a morir, dijo Xuexia. Si es como dijiste, entonces celebraré una fiesta de celebración para ti, dijo Angélica con una sonrisa. En realidad, Angélica se sintió algo sorprendida, ya que nunca se le había ocurrido que alguien se atrevería a perseguir a Shenku. Al mismo tiempo, ella estaba interesada en el compañero que lo hizo. Por lo tanto, ella se quedó mirando a Gianliusi, preguntándose qué tan especial podría ser él. En su mente, incluso si Gianliusi era poderoso, no podía hacer nada contra una lluvia de balas. En ese momento, Angélica notó que Gianliusi lanzaba un enorme arma de seis cañones, cuyo cuerpo entero emitía un brillo metálico. Parecía la boca grande de una bestia, que podía petrificar a las personas del terror. ¿Vulcan Gadling? Exclamó Angélica. Era la primera vez que presenciaba el uso de un arma tan destructiva. Aunque no era difícil para un paranormal mantenerlo en sus manos, Angélica todavía no podía entender qué planeaba hacer Gianliusi. En el siguiente instante, un lado de la sala de guerra se abrió, y Gianliusi salió con el vulcano en la mano. Luego, la sala de guerra volvió a hundirse en el autobús turístico, dejando a Gianliusi solo en su techo. Mientras tanto, una luz azul deslumbrante envolvía los seis barriles del vulcano. En el momento en que apareció Gianliusi, todos los hombres armados apretaron sus gatillos. Al mismo tiempo, el vulcano en las manos de Gianliusi también escupió largas lenguas de fuego. Junto con los disparos intensivos, deslumbrantes rayos azules de luz fueron disparados desde los cañones del vulcano. Los rayos azules cruzaron el aire y atravesaron las paredes una a una, dejando solo marcas de sangre en las paredes. Con la ayuda de Ranxi y Yu, sin importar dónde se escondían los hombres armados, ninguno de ellos pudo escapar de las balas de Gianliusi. Además, todas las balas fueron infundidas con la energía de Gianliusi para que pudieran destruir cualquier obstáculo en su camino. La habilidad de Ranxi y Yu y el dominio cerebral sin igual de Gianliusi fueron la combinación más mortal. Trabajaron juntos en perfecta sincronización, para que Gianliusi pudiera esquivar fácilmente las balas entrantes. Gianliusi era como un guepardo rápido en el techo del autobús turístico, constantemente corriendo, girando y saltando a gran velocidad. El vulcano estaba rugiendo en las manos de Gianliusi, y estaba recogiendo las vidas de los hombres armados como la guadaña de la parca. Leer en tu novela ligera com de repente, Gianliusi saltó del techo con el vulcano y caminó hacia Xuesha. Xuesha estaba casi muerto de miedo al ver eso. Aunque sabía que Gianliusi era poderoso, Xuesha lo había subestimado enormemente. ¿Persona ordinaria? ¡Qué broma! En sus ojos, Gianliusi no era diferente de una máquina de matar. Ya sea por su asombrosa velocidad o sus ágiles movimientos, nadie sostuvo una vela contra Gianliusi. Xuesha creía firmemente que llamar a Gianliusi invencible no era en absoluto exagerado. Gianliusi estaba bastante satisfecho con sus nuevas habilidades. Era evidente que sus movimientos eran más sensibles, casi sincronizados con su conciencia. Su cerebro podría procesar la información mucho más rápido, permitiéndole tomar decisiones y tomar decisiones en el menor tiempo posible. Todo se debió a su nueva evolución. Sin embargo, por supuesto, Gianliusi también fue rozado por algunas balas mientras probaba su poder. Quizás después de experimentar nuevas evoluciones, todas estas heridas desaparecerán, pensó Gianliusi. En un abrir y cerrar de ojos, Gianliusi había matado a casi la mitad de los subordinados de Xuesha. El resto de ellos obviamente estaban asustados. Aunque eran muy leales, todavía temían a la muerte. Por lo tanto, algunos de ellos cayeron al suelo, sin atreverse a hacer el menor movimiento. En el pasado, eran los únicos que mataban a personas, pero ahora, no eran diferentes de sus víctimas. La sensación que se estaba gestando en sus corazones se llamaba desesperación. Lo más ridículo es que el enemigo era una sola persona. Angélica se quedó en silencio junto a la pared, mirando a Gianliusi con desconcierto. Parecía que Gianliusi y su arma eran la pareja perfecta entre sí. Tan pronto como Xuesha estuvo a punto de entrar en acción, el arma de Gianliusi se sacudió, y en el siguiente instante, disparó algunas balas en su camino. Todas las balas aterrizaron en su pierna, destruyendo y convirtiéndola en una pasta sangrienta. Antes de que Xuesha pudiera hacer nada, Gianliusi apareció frente a él, apuntando a su cabeza con el vulcano abrasador. Xuesha miró a los seis barriles con horror, mientras el olor a crea de la pólvora casi lo sofocaba. Xuesha no dudó de que esta arma no solo destruiría su cabeza, sino también la mitad de su cuerpo, y solo quedaría carne molida. Solía gustarle apuntar con armas de fuego a otras personas, pero ahora que los papeles se habían invertido, no se sentía tan bien. En este momento, Gianliusi habló. ¿Quieres retrasarme? No estás calificado. Tú. Xuesha tragó sus siguientes palabras, mientras su cuerpo se convulsionó involuntariamente debido al dolor. A regañadientes quería decir algo. Gianluying también se bajó del autobús turístico y ella le dijo a Xuesha con una sonrisa. Parece que no sabes nada de nosotros, ¿eh? ¿No te ha informado tu pareja? Si lo supieras, te habrías rendido en el momento en que supiste de nuestro nombre. Xuesha permaneció en silencio porque sabía que había juzgado mal la fuerza de Gianliusi. Sin que él lo supiera, Gianliusi había evolucionado una vez más después de dejar el club de la espada. ¿Dónde está ese cubo de rubik negro? Preguntó Gianliusi con frialdad. Resulta que eres para el cubo oscuro. Xuesha respiró hondo, apenas manteniéndose calmado. Desafortunadamente, lo que quieres no está aquí. Si lo quieres, puedes preguntarle a Shenkui. Gianliusi sonrió levemente. Parece que todavía esperas que Shenkui revierta la situación. La especulación de Gianliusi fue precisa. Cuando Xuesha recordó al zombi mutante, se reavivó la chispa de esperanza en su corazón. Aunque no estaba al tanto de la fuerza de los otros defensores, claramente sabía acerca de la fuerza de Shenkui. Xuesha sonrió cuando estaba a punto de decir algo, pero en ese momento, un grito de otro mundo resonó detrás de la mansión. Todos, incluso Angélica, se cubrieron los oídos involuntariamente, revelando expresiones dolorosas. ¿Qué es este sonido? El horrible sonido asustó a todos. Capítulo 640. Zombie mutante de nivel 3. El jefe Shenkui tuvo éxito. A pesar de que Xuesha, quien estaba gravemente herido, temblaba imparablemente debido al horrible sonido, aún miraba a Gianliusi vengativamente. Gianliusi había destruido su club de la espada, su fundamento, así como le había paralizado la pierna. Xuesha guardó un profundo rencor contra Gianliusi, y Shenkui hizo que su semilla para que la venganza creciera. Gianliusi miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido cuando sintió el peligro. A medida que el aullido se hizo más fuerte, la expresión de todos se volvió antiestética. Estaban tan asustados que ya no se molestaban con el escuadrón Xieing. Algunos de ellos no pudieron evitar apuntar sus armas detrás de ellos. Solo Angélica seguía allí tranquilamente y con un poco de emoción ante eso. De repente, un cuerpo robusto pero arruinado fue lanzado delante de todos. El cuerpo estaba desgarrado, con un agujero feo en el pecho, mientras que sus órganos internos, o lo que quedaba de ellos, y la sangre manchaban el suelo. El miedo y el dolor todavía estaban grabados en la cara del pobre hombre. Aunque todos estaban acostumbrados a esas escenas sangrientas, su cabello aún se ponía de punta después de presenciar eso. ¡Eh, eh, help! Uno de los paranormales de guardia detrás de la mansión corrió por su vida, pero de repente fue arrojado al suelo por una figura borrosa. Luchó por levantar la vista, pero la figura borrosa pisó pesadamente su cabeza. Todos escucharon el sonido ensangrentado de la cabeza del desafortunado hombre que se abría como una sandía. En un mero instante, perdió su vida. El sudor frío empapó las espaldas de los espectadores, mientras que sus ojos casi se salieron de sus cabezas cuando intentaron mirar a la borrosa figura. Todos sintieron que si estuvieran en sus zapatos, su resultado no sería mejor. No era difícil matar a una persona, pero nunca habían sido testigos de una pérdida paranormal de su vida tan fácilmente. Era como si la otra parte acabara de pisar a un gusano impotente. Pronto, la figura borrosa se detuvo, y todos vieron claramente lo que era. Una zombi hembra. Ella lamió sus labios escarlatas, mientras sus ojos escarlatas recorrían el patio. ¡Qué embarazoso! Simplemente nos fusionamos, por lo que conté suprimir todos sus impulsos a tiempo. Pero debo admitir que este tipo de control y velocidad son intoxicantes. La zombi hembra se lamió los labios, emitiendo sonidos agudos desde su boca llena de colmillos. El sonido que produjo fue como si alguien estuviera frotando dos pedazos de papel de lija juntos. ¿Qué? El zombi habló. Exclamó alguien con absoluta incredulidad. La extraña escena dejó a todos asombrados. Nunca antes habían oído hablar de zombis que usaban el habla humana. Incluso los zombis más avanzados que habían encontrado solo podían producir sonidos de gruñidos claros. Sin embargo, la hembra zombi ante ellos era completamente diferente. Aunque parecía que su voz era sacada por la fuerza de la garganta, ronca y fea, todos podían escuchar claramente cada palabra. Incluso Shuesha se sintió sorprendido por el zombi que habla. Angélica fue la única que siguió sonriendo, ya que los resultados fueron mejores de lo que esperaba. Jiang Liu si se burló. ¿Shengui, es esa tu carta de triunfo? ¿Un zombi, de verdad ahora? En comparación con tus juguetes anteriores, la apariencia de este zombi es asquerosa. Leer en tu novela ligera como en la mente de Jiang Liu si, las apariencias del pangolín y los murciélagos que Shen Kui manipuló eran mucho más geniales. En contraste, la mujer zombi parecía demasiado simple. Por supuesto, Jiang Liu si dijo eso para provocar a Shen Kui. Estaba vigilante contra el zombi ya que, podía sentir lo peligroso que era. Estrangulado, escanea el nivel de energía del zombi mutante, ordenó Jiang Liu si. Pronto, Starseed transmitió de vuelta, zombi mutante de nivel 3. Un zombi de nivel 3. Jiang Liu si nunca había encontrado uno antes. Los de nivel 2 ya eran difíciles de tratar, por no mencionar uno de nivel 3. El zombi femenino puede ser más fuerte de lo que jamás había enfrentado, pero según el análisis de Starseed, no había llegado al nivel 3 de forma natural. Se han utilizado factores externos para estimular su evolución. Jiang Liu si especuló que originalmente estaba en el pico del nivel 2, y Shen Kui usó algún método para forzar su evolución. Mientras tanto, Jiang Liu si era claramente consciente de que la potencia del virus de la zombi femenina había aumentado y que no se podía jugar con su fuerza. Jiang Liu si. La zombi hembra, o mejor dicho, Shen Kui, de repente se fijó en Jiang Liu si con una mirada ardiente. Nos encontremos de nuevo. Es bueno que estés aquí. No puedo evitar preguntarme dónde encontraste las agallas para aparecer aquí después de destruir a mis amados títeres. Ahora que estás aquí en la base de Chukyo, me temo que nunca más dejarás este lugar. Rodealo de inmediato. Hoy, ni siquiera una mosca puede escapar de aquí. Jiang Liu si lo interrumpió con una sonrisa fría colgando de su rostro. En primer lugar, parece que has cometido un error. Estoy aquí para cazarte, no al revés. En segundo lugar, ¿qué pasa con sus subordinados? Debes haber gastado muchos recursos para criar a tus títeres, ¿verdad? Recursos que podrían haber sido utilizados para el desarrollo de sus subordinados. Muchos miembros revelaron miradas escépticas después de escuchar eso. Cerca de la mitad de los miembros leales de Shue Sha habían perdido la vida en manos de Jian Liu si. En cuanto al resto, pertenecían a la base de Chukyo y no eran leales a Shen Kui. El recordatorio de Jian Liu si causó que todos se sintieran disgustados. Ninguno de ellos estaba dispuesto a sacrificar sus vidas por una persona tan ingrata y retorcida. Por lo tanto, ninguno de ellos obedeció la orden de Shen Kui. Shen Kui se volvió con una mirada asesina y luego preguntó fríamente. Angélica, ¿por qué tus miembros están desafiando mis órdenes? Aparentemente, después de fusionar su conciencia con la zombi femenina, se había vuelto más agresivo. Su odio por Jian Liu si también fue un factor que afectó su estado mental actual. Jian Liu si solo había matado a sus títeres, pero también los había perseguido hasta Chukyo. Cuando Jian Liu si escuchó el nombre de Angélica, recordó que ella era la chica de la que Tomiko había estado hablando. Sin embargo, Tomiko obviamente no conocía a su amiga. Por el tono de Shen Kui, era obvio que Angélica era la líder de la base Chukyo. Jian Liu si miró a la chica, que estaba allí en silencio. Él no le había prestado atención antes, pero después de observarla cuidadosamente, se dio cuenta de que ella no era en absoluto sencilla. En la mente de Jian Liu si, no se parecía a una persona viva, sino a una figura refinada y esculpida. Capítulo 641 Luchando contra Shen Kui Líder Shen Kui, en una batalla de tan alto nivel, mi miembro es demasiado débil para ayudarlo, respondió Angélica con calma. Luego, se volvió para mirar a Jian Liu si con una hermosa sonrisa colgando en su rostro. Pero, hermano, ¿se siente atraída por ti? Preguntó Jian Tui yin con curiosidad. Las acciones de Angélica parecían extrañas. No seas tan travieso. Ladró Jian Liu si. Shen Kui no se sintió abatida después de escuchar la respuesta de Angélica. En cambio, le dijo con calma a Angélica. Bueno, veamos cómo lo mato. De hecho, Angélica había dado una respuesta que no quería enredar en su batalla. Ella ya había recibido información detallada sobre Jian Liu si y su autobús turístico. Shen Kui también era consciente de la razón. Al mismo tiempo, Angélica quería ver cuán poderoso era Shen Kui después de controlar a su zombi de nivel 3. Hermano, ¿te atrajo ella? Jian Tui yin saltó del autobús turístico. Tan pronto como vio las extrañas acciones de Angélica, preguntó con curiosidad. En general, los japoneses admiraban y respetaban a los fuertes. Angélica no fue la excepción. Ella admiraba el poder de Shen Kui, y por eso estaba dispuesta a ayudarlo. Desde que Jian Liu si los había perseguido hasta aquí, a Angélica le gustaría presenciar la mejora de Shen Kui. Naturalmente, Shen Kui confiaba en que pisotearía a Jian Liu si fácilmente. Prepárate para morir. Dijo. Shen Kui era un tipo temerario y no le importaba a nadie más que él mismo. Junto con el control de la poderosa zombi femenina, que no temía a la muerte, como cualquier otro zombi, ahora estaba aún más desenfrenado. Tan pronto como su voz se desvaneció, controló al zombi, que a su vez estalló con poder y saltó. Su velocidad era asombrosa. Mucha gente lo estaba mirando, pero después de saltar, la perdieron de vista. Si fueran los objetivos de los zombis, terminarían como el tipo cuya cabeza fue aplastada. Ten cuidado. El grito de Ran Shiyu sonó en la mente de Jian Liu si. A pesar de que había atrapado a la mujer zombi, su velocidad era tan rápida que Ran Shiyu apenas tuvo tiempo para transmitir su ubicación. Solo podía pasar toda la información a la mente de Jian Liu si a través de su conexión mental, que era la manera más rápida posible. Desafortunadamente, el zombi estaba cambiando de posición sorprendentemente rápido. Es demasiado rápido para los ojos desnudos para seguirlo, dijo Jian Shui a ella sí misma. Ella miró a Jian Liu si con preocupación. Inesperadamente, como la trayectoria de ataque del zombi estaba cambiando continuamente, Jian Liu si simplemente se quedó donde estaba. Así como mucha gente pensó que Jian Liu si no podía reaccionar, de repente se movió. Apretó el gatillo del vulcano y lo barrió rápidamente como un tornado. Leer en tu novela ligera con esto parece una buena elección. Este tipo de barrido indiscriminado puede obligar a los zombis a detenerse fácilmente, dijo uno de los paranormales en la multitud. No está disparando al azar, mira. Exclamó otro paranormal con una vista fuerte. Señaló el suelo y dijo. La zombi hembra puede estar corriendo a una velocidad vertiginosa, pero está dejando huellas en el suelo. Cada vez que pisa el suelo, su poderosa fuerza deja una huella, que luego puede seguir y especular sobre su trayectoria y su próxima acción. Eso paranormal estaba seguro de que Jian Liu si podría mantenerse al día con la velocidad del zombi. De hecho, su vista era poderosa, pero no esperaba que la de Jian Liu si fuera más fuerte que la suya. De repente, la mujer zombi apareció ante Jian Liu si. Mientras tanto, una corriente eléctrica deslumbrante también apareció frente a Jian Liu si, que luego se transformó en una red eléctrica densa. Cuando el zombi se enfrentó con la red, un sonido estridente resonó en toda el área, antes de colapsarse. Aparte de algunas quemaduras en su piel, la mujer zombi parecía estar bien. También había varios pequeños agujeros sangrientos en su cuerpo, que se estaban cerrando. Desde un agujero sangriento más grande, uno podía ver el tejido retorciéndose, antes de exprimir una bala y sanar. Es demasiado fuerte. Jian Liu si no pudo evitar suspirar. Como todos sabían, los zombis eran en realidad seres humanos que se infectaron con el virus. Sin embargo, las entidades conocidas como zombis eran mucho más fuertes que los humanos. Su fuerza y defensa no tenían paralelo. Ja ja ja. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Dijo la mujer zombi con orgullo. Luego, se volvió para mirar a Jian Zui. Sin embargo, sigues siendo un obstáculo, así que primero debo matarte. Suspiro, no quiero matar a una chica hermosa como tú primero, pero no tengo otra opción. Jian Zui tuvo un presentimiento. Shen Kui no era un santo. Quería matar a Jian Zui y hacerla pedazos en pedazos antes de Jian Liu si. De repente, Jian Zui se envolvió con capas de electricidad, formando una red protectora a su alrededor. Sin embargo, todavía dudaba si su defensa podía protegerla en absoluto. En ese mismo momento, Jian Liu si lanzó su vulcano. ¿Se está rindiendo? Los espectadores no entendieron lo que Jian Liu si quería hacer. En el siguiente instante, Jian Liu si sacó su baret, que estaba enfundado en su espalda, y disparó a la vez. ¿Dónde está disparando? Todo el mundo dudaba si su disparo haría una gran diferencia. Antes de que pudieran decir algo más, todos se quedaron sin aliento. Se dieron cuenta de que salía sangre fresca al suelo y que la zombie hembra aparecía de la nada. Jian Liu si en realidad había disparado el abdomen del zombie. Tus habilidades de tiro son realmente de primera. Dijo la zombie hembra después de llegar a la cima. Aunque la velocidad de curación de la herida fue más lenta, el disparo no fue fatal. Es todo lo que necesito para derribarte, respondió Jian Liu si. La hembra zombie se burló. ¿Crees? ¿Crees que te dejaré pegarme de nuevo? Jian Liu si asintió en acuerdo. Tienes razón. Si corres más rápido, será muy difícil para ti golpearte de nuevo. Era verdad, si caían en un callejón sin salida, Shen Kui los mataría tarde o temprano. Mientras alguien de su equipo se convirtiera en zombie hembra, morirían rápidamente. De repente, Jian Liu si también lanzó su baret, y luego la luz azul envolvió sus puños. De hecho, voy a atraparte y matarte, proclamó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!